Y nosotros volvemos ya a la Puerta del Sol, donde ya faltan muy pocos minutos para que de comienzo la concentración, donde todos los que estén allí, todos los madrileños, todos los oyentes de Radio María van a decir sí a la vida. De nuevo, buenas tardes, Padre Esteban. Buenas tardes de nuevo, Yolanda. Estamos en efecto, en ese kilómetro cero que estamos hablando, de Madrid en la Puerta del Sol. El día también tiene su alivio, un poquito de viento que nos está refrescando y el ambiente mejor, alegre, festivo, no pueda ser, porque es una reivindicación simpática que está, como muy bien nos están diciendo todas estas comunicaciones desde otros lugares de España, la vida tiene que estar al alcance de todos. No es cuestión ni de credos ni de ideologías, sino que la vida es el derecho básico básico. Y aquí está Radio María, hoy en programación especial, al pie de la calle, con nuestra unidad móvil, vía satélite, llegando ahora mismo hasta todos ustedes, allí donde se encuentren. Por eso les estamos pidiendo que compartan a través del Facebook Radio María España, donde nos escuchan, y así podamos abrir nuestras fronteras, porque las puertas de esta plaza están abiertas a través de Radio María. Tenemos en la calle del Carmen, en el centro de la calle del Carmen, una pedazo, carpa tremenda de Radio María, donde están ahí todos los voluntarios de promoción y difusión, saludando también a todos los oyentes que se acercan allí. Y en efecto, en breve, estamos ya aquí. Bueno, pues, tenemos también alguna conexión, ¿verdad, Paloma? Sí, tenemos ya a Mónica preparada con una entrevista, en este caso, a alguno de los organizadores del evento. Vamos a darle paso. Mónica, adelante. Pie del escenario, como decíamos, junto a uno de los voluntarios de organización que están colaborando en que toda esta fiesta por la vida salga perfectamente. José Manuel Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, la fiesta está a punto de empezar y ya está la gente agolpándose en esta Puerta del Sol madrileña para decir sí a la vida. ¿Qué implica la organización de un evento de tal magnitud? Pues, te da de alegría en estos momentos ver a todas estas personas que nos están apoyando. Cuando piensas el trabajo que ha habido detrás, pues, esto empezó más o menos a planificarse ya en serio con cronogramas y con trabajo hace un mes. Yo llevo aquí desde esta mañana a las seis y media. Esta gente que veis aquí que está montando, pues, ultimando ya el escenario. Están desde la una de la madrugada donde ya, pues, las autoridades nos permitieron empezar a montar el escenario y los equipos de sonido. Y, bueno, pues, al final todo, gracias a Dios, acaba siempre saliendo. Desde luego que sí. Y todo sale para decir un gran sí a la vida. Un sí a la vida. En estos momentos, ¿por qué recordarlo? A ver. Yo creo que siempre es importante, ¿no? O sea, porque al final, en el mundo en que vivimos, pues, las cosas nos van entrando continuamente y que de vez en cuando demos ese albadonazo, ese aldabonazo de sí a la vida es muy importante. Yo estoy muy satisfecho porque aprecio un cierto cambio de tendencia donde ha habido muchos años de indiferencia hacia la vida, pero que de un tiempo a esta parte vemos un gran compromiso y aquí vemos a las personas, pues, que nos estamos involucrando activamente en la defensa de la vida. No solo las personas que han acudido al acto, sino también otros voluntarios que, como usted, colaboran en que esto salga adelante. Por supuesto, pero, bueno, los voluntarios, pues, somos la razón de ser de estas cosas, ¿no? Tú seguro que eres una voluntaria también y todo el equipo que estáis aquí de Radio María. Entonces, si de verdad defendemos las ideas, pues, nos tenemos que comprometer con ellas y dar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y colaboración para que estas cosas salgan adelante. ¿Y después de este día, qué? Pues, después de este día, a seguir trabajando. O sea, estamos ahora en un momento muy interesante donde vamos a ver las iniciativas que ha presentado o que ha planteado el ministro de Justicia, cómo se van desarrollando y a ver si somos capaces, pues, bueno, de que el ordenamiento jurídico español sea cada vez más tajante en la defensa de la vida. Pues, muchísimas gracias por contar con su testimonio, por dedicar estos minutos a Radio María y que todo seguro que va a salir perfecto. Pues, muchísimas gracias. Yo soy un gran oyente, defensor y colaborador de Radio María y me alegra mucho, pues, el veros por aquí. ¿Radio María también defiende la vida? Por supuesto. Pues, este es el testimonio de uno de los voluntarios de organización, José Manuel Díez. Pues, muchísimas gracias, José Manuel Díez Quintanilla y a todos los que están, de una u otra manera, aquí, desde hace mucho tiempo, hay una organización, digamos, inmediata, porque hoy es cuando había autorización para poder traer aquí los camiones necesarios para la instalación de esta megafonía que nos está entrando por todos, todos los micrófonos. Es algo en el cual, bueno, pues, vemos que nos está desbordando por todos, por todos los sitios. Entonces, esta ya es una realidad y en unos momentos comienza esta gala por la vida. Y se nota que empieza dentro de unos momentos porque esto ya está lleno de gente. Desde que hemos llegado, primero había muchos huecos y ahora prácticamente no hay huecos por llenar. Y se ven aquí, pues, ahí de todo. Familias, personas que se han acercado solas, personas mayores, niños... Todos se agolpan ya alrededor del escenario donde ya parece que va a comenzar dentro de un poquito la gala. En esa gala vamos a ver personajes conocidos, también vamos a ver algunos músicos, bandas, que van a ambientar. Una en concreto, que ya ha puesto todos sus instrumentos sobre el escenario, va a ser un poco, no sé si atreverá a decirme, un poco la protagonista, ¿no? La que va a llevar un poco el hilo musical. El hilo que, por cierto, esto va a parecer el programa de Radio María, el baúl de los recuerdos de nuestro queridísimo compañero Jesús López Mesas. Porque canciones que ya hemos escuchado aquí en los ensayos, hemos visto que muchas veces Don Jesús también lo abre en su baúl. Y, bueno, pues, hemos podido cantar y hemos podido aquí también entrar en calor musical. Bueno, pues, una fiesta, una auténtica fiesta, la que hoy aquí en favor de la vida se está viviendo. Los globos que se sueltan al cielo. Y, bueno, pues, mucha, mucha expectación en todo nuestro entorno. Estamos completamente rodeados por un sitio y por otro de personas que, como nosotros, expectantes, están esperando a que comience, pues, esta gala, que así se le ha llamado, una gala en torno a este Día Internacional de la Vida. Vamos a recordar, el Día Internacional de la Vida es el 25. Yo creo que no hay que hacer muchos cálculos. Los cálculos enseguida se hacen, ¿verdad? Nueve meses. ¿Qué pasa después de nueve meses, Paloma? Después de nueve meses es el 25 de diciembre, el nacimiento del niño Jesús. Mañana la fiesta litúrgica es la fiesta de la Anunciación del Señor. Digamos que es el momento que Dios se hizo embrión. Qué bonito suena en una jornada, eh, provida como esta. El Señor, pequeñito, pequeñito, pero estaba ahí, estaba ahí, en el seno virginal de María. Y, bueno, pues, esta fiesta tiene una gran connotación, vamos a decir así, provida. Porque también la Virgen no solo respetó, cuidó y nos dio la vida, en un doble sentido, ¿verdad? La vida sobrenatural a través del Salvador que nos llega en su Hijo Jesús. Y en esa hermosura de fecha, pues, estamos todos también celebrando. Por cierto, no solo en España, son muchas naciones. Vamos a escuchar durante esta gala testimonios también de otras naciones. ¿Qué nos pide a paso nuestra compañera Mónica, que está también a pie de calle, que tiene algún testimonio? Seguimos aquí en la Puerta del Sol de Madrid, en esta fiesta por la vida, recorriendo diferentes testimonios. Entre globos nos movemos que han llenado esta Puerta del Sol. Entre globos, entre familias también que demuestran y que testimonian con su presencia aquí, su apoyo a la vida, que me ataca el globo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿por qué estar hoy aquí y además en familia en la Puerta del Sol? Bueno, pues porque nosotros somos una familia cristiana y defendemos la vida porque es el primer derecho y estamos aquí para, bueno, favorecer en la manera posible que todos los bebés puedan nacer. Porque, bueno, pues tenemos dos hijos aquí y otros dos en el cielo, o sea que... Desde luego que un buen testimonio. Bueno, muchas veces cuando se habla de la vida, de mujer embarazada, parece que el padre queda un poquito en segundo plano. Pero, ¿qué siente un padre cuando le comunican, bueno, pues su futura paternidad y cuando ya por fin tiene a ese pequeño en los brazos? Yo creo que es una inmensa alegría, sobre todo cuando esperas lo que es un don de Dios. El estar abierto a la vida es que es una... no sé cómo explicarlo. El estar abierto ya solo con eso y el agradecer que el Señor te conceda, pues aunque te dé dos bichitos que te dé mucho caleo, es una alegría inmensa. Cuando escuchamos datos terribles de aborto, de los motivos que pueden llevar a una mujer a cometer ese crimen, ¿qué es lo que pasa? Se pasa por la cabeza de una madre. Bueno, pues que tendríamos que ayudar a todas esas mamis que especialmente tienen dificultades, pues eso, para favorecer que su bebé, que es lo primero, que nazca y luego se le ayuda. O sea, lo primero es que nazca, porque seguramente cuando le vea la carita y vamos, es que eso no tiene... Entonces, lo que queremos es que se favorezcan y que todas las medidas, en vez de para que no nazcan, sea todo lo contrario, para que nazcan y ayudar a todas las mamis, que seguro que se puede conseguir. Desde luego que así es y con el testimonio de tantas familias como la vuestra, seguro que se consigue cambiar esa idea. Yo quiero también que nos saluden aquí estos peques que están con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? María. ¿Y María cuántos años tiene? Ocho. Ocho, bueno, ¿y por qué estar hoy aquí con papi y mami y con tu hermanito? ¿También para celebrar la vida? Sí. Bueno, eso está bien. Cuando te enteraste que ibas a tener un hermanito, ¿qué pensaste? Pues que... que... que tendría suerte que... Y que ibas a tener a alguien con quien jugar. Sí. Vamos a ver si arrancamos alguna palabra al más peque. ¿Cómo te llamas? Javier. ¿Javier? No, Gabriel. Ah, y Gabriel ¿cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro años tiene Gabriel, ya está hecho un mocetón. Bueno, ¿qué tal se porta contigo, María? Cuéntaselo a los oyentes de Radio María, ¿bien? ¿Sí? Sí. Bueno, pues Gabriel nos confirma que su hermana se porta bien y desde luego que... ¿Te lo estás pasando bien en esta fiesta? Sí. Está tímido, pero desde luego que también está disfrutando muchísimo. Bueno, una tarde de sol y calor, pero venís bien preparados para disfrutar de esta tarde. Muchísimas gracias por participar con Radio María. Muchas gracias, que escuchamos mucho Radio María y es una ayuda para todos. Gracias. Pues este ha sido el testimonio de una familia cristiana que apoya la vida. Un saludo, Mónica, un saludo. Y también, pues continuamos desde aquí, desde el centro de comunicaciones, vamos a decir, de la Plaza del Sol, en el cual nos encontramos en estos momentos. La vista Paloma Verda es impresionante. Ya perdemos gente, pero por las calles adyacentes ya está la plaza petada. Ya está la plaza petada, exactamente. Al principio no sabíamos qué iba a pasar, pero ahora mismo, prácticamente, como decíamos, no es una plaza muy grande para esta concentración, pero está llena y todas las calles adyacentes no vemos el final tampoco de ninguna de ellas. Bueno, pues la hora que estaba convocada son las 5, ahora mismo, ahora mismo son las 5 y es el momento en el cual, bueno, pues estaba anunciado ya el comienzo de esta gala, como se le ha llamado. El gala por la vida, vamos a intentar también, estamos viendo que nuestra compañera Mónica se está acercando, le estamos viendo desde aquí cómo está llegando hasta Benigno Blanco. Entonces vamos a ver si consigue acceder a Benigno Blanco, que justo lo tiene a su lado. Como saben, Benigno Blanco es el foro, digamos, el foro de la familia, y bueno, pues en Radio María tienen un programa, el foro, en el cual, bueno, pues en todos sus programas, Benigno hace una pequeña entradilla, una especie de, digamos, de editorial en la cual, pues nos ambienta a todos y, bueno, pues nos centra en ello. Vamos a, tenemos ya con nosotros a Benigno Blanco y nuestra compañera Mónica de entrevista. Adelante. Pues nos encontramos en pleno centro de esta concentración por la vida y entre toda la multitud, cómo no, pues un año más con Benigno Blanco. Don Benigno Blanco, muchísimas gracias por hablar para Radio María, muy bienvenido de nuevo. Un año más aquí concentrados para defender la vida. No me des las gracias porque yo soy de Radio María de plantilla, casi, vamos. Efectivamente, un año más. Yo creo que es muy satisfactorio ver cómo va adquiriendo ya carácter de tradición esta cita en el sábado más cercano al 25 de marzo, para ayudar a manifestar que una inmensa mayoría de la población española queremos que se proteja la vida. Y para ayudar a los que todavía no lo tienen claro, que compensa, que piensen un poquillo más y que se den cuenta de que no es una sociedad admisible aquella en que una sola mujer se ve obligada a abortar, una sola mujer sufre violencia, un terrorista mata o un enfermo anciano terminal se ve acosado y abandonado hasta el terrible drama de poder pedir la eutanasia. Por lo tanto, reivindicar la cultura de la vida es la defensa de la dignidad humana hoy día en la sociedad. Y como estamos viendo, hay mucha gente dispuesta a hacerla. Ahora hace falta que los políticos también se enteren. Desde luego que sí. ¿Qué podríamos pensar que ha cambiado de la última concentración a esta? Yo creo que ha cambiado, no sé si desde la última concentración, pero digamos, en los últimos años se ha ido haciendo patente en las calles con manifestaciones, con concentraciones, con recogidas de firmas, que había una mayoría silenciosa que está dispuesta a dar la cara por la vida, que no quiere acostumbrarse al aborto de forma singular. La mayoría que quizás hasta ahora no se veía. Y estamos comprobando con las últimas manifestaciones del gobierno actual que este clamor de la calle ha llegado a los políticos. Quizás todavía no hayamos logrado convencerles al 100% y a todos ellos. Pero España es el país, el único país de la Europa Occidental donde hoy se habla del aborto. Donde hoy se plantea hacer reversible la tendencia a la normalización del aborto que se ha extendido tristemente por Europa en los últimos 40 años. Cuanto creo que tenemos la responsabilidad de sostener esta llama viva de que España está a favor de la vida y ayudar además desde aquí al resto de Europa que reemprenda este camino. Y una concentración como la de hoy es una sonrisa más a favor de esa tendencia. Con lo cual mañana apertura a Europa y seguir luchando aquí en España. Por supuesto. Esta es una lucha que solo acabará, no sé si lo veré yo, mis hijos o mis nietos. Me da lo mismo. Bueno, no me da lo mismo. Ojalá lo viésemos mañana, ¿no? Pero en el sentido de que es una batalla que se va a ganar. Igual que se abolió la esclavitud, la discriminación de la mujer o la tortura, va a abolirse el aborto. Cuanto antes trabajemos y con más intensidad, antes llegará el día en que se va a abolir. Pero llegará. Vemos que en la concentración hay muchísimas familias con niños que a pesar del calor, bueno, pues lo han desafiado y han querido estar aquí. Yo creo que eso también es una alegría añadida. Sin duda ninguna. Se ven muchas familias, se ve mucha gente joven. En las concentraciones a favor del aborto solo se ven caras de gente mayor, con gesto acre y tristes. Aquí se ve mucha gente joven, alegre y pasándoselo bien. Porque es que estar a favor de la vida es una gozada. Una apuesta segura. Don Benigno Blanco, muchísimas gracias por haber colaborado un día más con Radio María. Gracias a ti. Ánimo. Benigno Blanco, habitual, como él decía en nuestro programa, porque él, como saben, tiene precisamente ese programa en el cual el Foro de la Familia, el Foro de la Familia tiene su programa, Red Madre, también una de las grandes entidades colaboradoras, tiene su programa. Bueno, Radio María, yo siempre tengo una de las maneras de presentarla, es decir, una radio para la familia, Paloma. Yo creo que caracteriza, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la familia, no solamente es la hora feliz, en la cual Paloma también los viernes nos trae esos concursos entre los colegios tan divertidos y formativos, también hay que decirlo. Pero, en el fondo, estamos, por cierto, haciendo una apuesta muy grande, ¿verdad?, por los jóvenes, por nuestros nuevos canales. Estamos bien a hablar últimamente de Facebook, ¿por qué? Pues porque Facebook es donde están los jóvenes y tenemos que llegar también a esa parcela que a lo mejor todavía no nos sigue, pero nos puede empezar a seguir a partir de los canales de Facebook, también nuestro canal de YouTube, donde subimos los vídeos de los distintos mensajes del Papa y donde vamos a subir también el vídeo del día de hoy, las distintas entrevistas que también las estamos grabando con la cámara de vídeo. Y bueno, un servicio más de Radio María para la familia y para todos ustedes. Por cierto, que tenemos, tenemos ya, aquellos que entran en el canal de YouTube, ya pueden ver el mensaje, el primer mensaje, el único mensaje que ha pronunciado hasta ahora el Papa en México, fue en el aeropuerto, los que no nos pudieron seguir a las once y media de la noche, bueno, pues lo pueden ahora mismo, lo pueden escuchar ya y ver a través de nuestro canal de YouTube. Eso, las palabras que dio en la ceremonia de bienvenida y en el aeropuerto de Guanajuato, en México, ayer por la noche. Y le recordamos que la próxima cita va a ser esta misma noche, esta misma noche, a la una de la madrugada, va a ser esa cita en Radio María, con imágenes en nuestra página web. Vamos a dar paso de nuevo a nuestra compañera Mónica Martínez, que está ahora mismo ya a pie de calle. Estamos aquí en plena Puerta del Sol, disfrutando de esta fiesta. Empieza una marea de globos azules, pero también de camisetas verdes que defienden precisamente la vida, la vida naciente que tenemos aquí, desde luego, un ejemplo de dos por una. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Además, una madre jovencísima. Sí, con 21 años. Bueno, ¿qué significa estar hoy aquí para defender la vida? Pues para mí significa todo, porque yo estuve a punto de abortar y nada, me arrepentí justo de la clínica abortiva y ahora para mí mis hijas son todo, toda mi felicidad del día a día. Madre mía, bueno, ¿cuándo fue el momento en el que decidiste que no podías seguir adelante con ese crimen? Pues yo tenía pensado en decir que no, pero a mi planificación familiar me mandó a abortar, pero yo no quería abortar, en el fondo yo no quería abortar. Increíble que sean los organismos que teóricamente deben ayudar a sacar adelante la familia, que lo primero que hacen es intentar ese crimen. Bueno, ahora agradecidísima. Vemos que tiene a dos preciosidades. ¿De cuánto tiempo? Nueve meses. Bueno, nueve mesecitos. El padre Esteban no las puede ver, pero las verá luego gracias a las imágenes, también nuestros oyentes. Y es que son para comérselas a las dos. Además, tiene su camiseta verde también puesta. Bueno, también su marido que está por aquí, hemos dicho, colaborando con la organización. Sí, está en los puestos de vendiendo camisetas, porque nosotros venimos de la Fundación Red Madre. ¿A usted le ayudó Red Madre a salir adelante en un principio, cuando ya decidió seguir adelante con su embarazo? Sí, a mí me ayudaron principalmente Red Madre al apoyo psicológico, ya que después de que yo no abortara, a mí mi familia me rechazó y mi madre me echó de casa. Bueno, pues yo creo que es un momento para felicitarle por haber seguido adelante, por decir sí a la vida. Y yo creo que la recompensa está en estos dos angelitos que vemos en el carrito, pero también en la cara de tranquilidad y felicidad que tienes. Un último mensaje para todas aquellas chicas que se encuentran agobiadas o incluso desesperadas pensando en el aborto. Yo ahora mismo desde aquí les diría que seguirán con su embarazo, que nunca van a estar solas y que en Madrid y en muchos puntos de España hay muchas organizaciones en las que te ayudan. Una de ellas, Red Madre. Desde luego que sí, Red Madre que tiene su espacio también en Radio María, un programa los viernes y que desde luego en Radio María, no solo los viernes, todos los días, también se defiende la vida. Como bien ha hecho nuestra participante de hoy, que me has dicho que te llamabas. Ángela. Pues Ángela. Gracias Ángela y rezaremos por ti y por tus pequeñitas. Que Dios te bendiga, hasta luego. Precioso, precioso testimonio el que nos recogía a nuestra compañera Mónica a pie de calle de uno de tantos rescates. Nunca mejor dicho, qué bonita palabra, ¿verdad? Cuando a veces se habla de rescatar, pues yo que sé, animales, etcétera, que estamos encantados, ¿verdad? De que se hagan, pero lo primero que tenemos que rescatar es la vida humana. Y organizaciones pues como estas están sacando de la condena a muerte en esos hospitales que tienen pues ya, digamos, la sentencia como los hijos de esta chica hoy pues también tenían ya esa sentencia. Y hoy testimoniaba también como pues gracias a esa intervención de Red Madre, bueno pues hoy están aquí en esta Puerta del Sol dando y testimoniando la importancia de la información. La gran labor la de las asociaciones Provida, que muchas veces lo hacen hasta sin tener recursos para ello. Pero bueno, como a base de voluntarios y de mucha fe y mucha entrega por la labor se consigue sacar adelante a muchos niños. Ya tenemos a Mónica preparada con otra entrevista a pie de calle. Nos vemos desde aquí y a quienes vamos a darle paso. Adelante Mónica. Desde luego que aquí seguimos disfrutando de esta fiesta con todas las personas que se han acercado, que desde luego que muchos nos encontramos que ya son oyentes de Radio María. Bueno, ahora estamos con madre e hija que también se han acercado a esta Puerta del Sol para celebrar la vida. Empezamos con la madre, por eso de que es la primera en estar aquí. Buenas tardes, ¿cómo se llama? María José. María José de aquí de Madrid. Cuéntanos por qué venir hoy aquí a la Puerta del Sol. Pues yo creo que hay que dar testimonio y que sepan que seguiremos defendiendo la vida. Desde luego que sí. Y ahora pasamos a la hija que se llama... Teresa. Teresa. ¿Por qué una joven de hoy que parece que la juventud ha estado un poco más dividida en criterios, por qué defender la vida? Hombre, yo creo que es importantísimo defender la vida porque es lo que somos aparte y no sé, hay que luchar por la vida siempre. Desde luego que sí. Sí. ¿Habéis tenido algún testimonio de alguna persona que se le haya pasado por la cabeza abortar? A ver, a mí no se me pasó por la cabeza, pero me lo dijeron porque las ecografías daban malformaciones y luego era mentira. O sea que no... Todo salió perfecto. Perfecto. Aquí la ves. Bueno, les aseguramos que Teresa es una chica preciosa y que, bueno, pues gracias a Dios, ese sí a la vida dio como resultado que, bueno, pues la alegría completa de una madre de tener a su hija en brazos y de a la hija ya, pues disfrutar de la vida. Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por su testimonio. Como se pueden comprobar, Padre Esteban y todos los oyentes de Radio María Paloma también, bueno, pues los testimonios variadísimos, pero todos unidos bajo un mismo lema, sí a la vida. Ese es el testimonio que Mónica nos traía a pie de calle. Son ahora mismo las 17 y 13 minutos, 5 y 13 minutos en la Puerta del Sol, una hora menos para los que nos sintonizáis desde las Islas Canarias. Y pues eso, con casi 15 minutos de retraso, estamos esperando el inicio de esta gala titulada así, sí a la vida. Ahora, ¿quién va a ser el presentador? Vamos a empezar a desvelar un poquito, a introducirnos quiénes van a ser los rostros, vamos a decir conocidos, y vamos a hablar un poquito de ellos, que por cierto yo sé que la madre de uno de ellos ahora mismo nos está saludando y le vamos también a ella a mandar desde aquí, pues, nuestro saludo. Sí, uno de ellos que ya has conocido porque ha presentado también la gala del año pasado y es Miguel Ángel Tobías, que, bueno, ya el año pasado estuvo también con nosotros. La madre de Miguel Ángel Tobías es una ferviente oyente de Radio María y desde aquí también, pues, le damos nuestro cariñoso saludo. Y después también, digamos que va a ser como una pareja, ¿no? Como es ya lo típico, las galas, tiene que haber presentador y tiene que haber también presentadora. Este año la acompaña Alejandra Prat, que es también periodista y presentadora de televisión. Serán los dos los que van a ir llevando la gala y Miguel Ángel Tobías no solamente la presenta, sino que ha sido también uno de los organizadores de la gala, que nos estaba comentando que le había parecido que era un milagro la preparación. Antes teníamos un momento para compartir con él y, pues, nos decía, ¿no?, cómo se veía la gran dificultad que estos macroencuentros llevan consigo. Una dificultad en todos los órdenes, no solamente el económico, sino también de autorizaciones, permisos, convocatorias, organizaciones, todo ello. Bueno, un poquito, digamos así, no suele ser sencillo. Bueno, pues vamos a decir algo de Miguel Ángel Tobías, bueno, es periodista también, ahora tiene su, continuó su carrera en el año 2004 en la televisión española y también ha hecho algunos trabajos en la pequeña pantalla, fue Becarosmus para Telemadrid y fue ACA Media Enterprise hace siete años y desde aquí ahora mismo dirige y produce numerosos programas de éxito para televisión, sobre todo hace también documentales y largometrajes de ficción. Bueno, y él, sobre todo, título, vamos a decir así, es un creyente, así nos lo confesaba, y, bueno, pues uno de esos creyentes, digamos, que está en la vida, pues a él le ha tocado esa, digamos así, ¿no?, en la vida pública, mediática, pero lo importante es que, bueno, pues que ahí donde está, pues él también testimonia y no tiene vergüenza para hoy estar aquí, en un ámbito donde muchos criticarán, digamos así, pero esos también personajes populares que ponen rostro y voz a estas galas de un marcado, digamos, tinte de defensa de la vida, donde, hay que decirlo, hoy no es popular, no es popular el defender la vida, bueno, pues ahí estamos, como acabamos de escuchar, defendiendo el que no es esta ni la anterior ley del aborto, no, sino que no hay ninguna ley del aborto buena, sino que el aborto tiene que ser abolido y en ninguna legislación se puede permitir que se mate a un inocente, digamos, en un Estado democrático, ¿verdad, Paloma?, no puede haber una ley que permite matar. No puede haber una ley que permite matar. Me acuerdo que Juan Pablo II, no, la madre Teresa de Calcuta, decía que si una ley permite a las madres matar a sus hijos, que ya quién va a prohibir a cualquiera de nosotros matarnos entre nosotros. Si se le permite a una madre, que mate a su hijo. Perdemos la autoridad. Es así. Estamos en una subjetividad en la cual parece que uno decide, y yo digo, ¿con qué autoridad, no?, a que estos se pueden matar y estos no se pueden matar. ¿No te recuerda algo que ocurrió en Alemania, eh?, intenciones en algunos lugares, el imperio nazi, por no decirlo de otra manera, en el cual, pues, querían que unos nacieran, otros no, una supuesta raza, bueno, pues, aquí lo que tenemos que es, al margen, al margen de cualquier pensamiento, credo, ideología, tenemos que defender, sin duda alguna, el derecho básico primero, a partir del cual podemos hablar de otras cosas, pero si no le dejamos nacer, no tenemos ningún otro tipo de derecho. Estamos escuchando, no es el escenario, lo que están escuchando ahora mismo es la megafonía, pero en estos instantes suben al escenario el grupo que vamos a empezar a desvelar secretos, que ya los tenemos y que nos van a acompañar durante toda esta velada. Tú entiendes mucho mejor que yo de estos grupos modernos, Paloma, ponnos al día, ponme al loro, como dicen los chavales. Bueno, pues es el grupo de los Beat Beat Yeah, es un grupo musical ubicado en Madrid, que es donde actualmente actúa. Sus integrantes, que ya han subido al escenario, son Coque Velda, que es el guitarra solista, Javi Polo, el bajo, José Manuel Simón, guitarra rítmica y Fernando López, que es el batería. Ya se están preparando para empezar, van a estar interviniendo en la gala en varias ocasiones, al principio en el centro de la gala y al final. Y bueno, el grupo se formó en la primavera de 2008, a raíz de que fueron contratados para actuar en el musical Beatles, La Leyenda, en el Teatro Huggins Dance Calderón de Madrid. Es que hay que decirlo, el que tenemos ahora mismo en el centro, uno se ha quitado las gafas, pero con las gafas antes era un auténtico John Lennon. Y en la batería también, bueno, pues tienen las canciones. Ahí pueden escuchar, son Beatles, que escuchamos el sonido en director. ¡Gracias! 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 Ya tenemos a nuestro presentador. Aquí está, Miguel Ángel Tobías. A esta gala hacia la vida en la que celebramos el Día Internacional de la Vida. Gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis en vuestras casas viéndonos a través de 13 Televisión, de Intereconomía Televisión y del resto de medios de comunicación. Bueno, yo soy Miguel Ángel Tobías y os voy a contar por qué estoy aquí. Estas cosas que nunca se dicen en las galas, lo que no se cuenta lo voy a hacer, porque estamos en familia. El año pasado yo recibí una llamada de teléfono de un tipo que me dijo, hola, me llamo Manuel Ortuño, soy el coordinador de la plataforma Hacia la Vida. Y quería pedirte que presentaras el acto Hacia la Vida. Y entonces le dije, bueno, ¿y por qué has pensado en mí? Me dijo, mira, te voy a ser sincero, es que se lo hemos ido diciendo a gente muy importante, como nos han ido diciendo que no, pues era nuestra última esperanza. Y entonces le dije que sí, le dije que iba a hacer, le dije que sí. Entonces le dije, bueno, ¿y cuándo es esto? Y me dijo, pasado mañana. Entonces le dije, este tío me gusta, es un tío sincero y además con buena previsión de los tiempos. Y muchos de los que estáis aquí, probablemente, y en vuestras casas viéndonos, os acordaréis que yo estaba aquí el año pasado presentando este acto. Presenté el acto, seguí con mi vida, y hace como un mes o algo más recibo una llamada. Yo ya había estado listo y había grabado el número de Manuel Ortuño, digo, por si me llama. Me dice, hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Digo, hola Manuel, ¿cuánto tiempo? Dice, bueno, es que te he dejado descansar un año. ¿A que no sabes para qué te llamo? Digo, pues la verdad es que no. Me dice, pues mira, es que hemos pensado que este año lo que te queríamos pedir desde la plataforma es que dirigieses, además de presentar la gala, y que pensaras qué podíamos hacer para celebrar el día por la vida. Volví a pensar, bueno, pues un tío sincero, digo, otra vez que se han quedado sin nadie y que me lo dice a mí. Y entonces le dije, ¿y esto cuándo es? Le dijo, pues dentro de 35 días. Y entonces dije, un tío sincero y un tío previsible, porque una gala de este tipo en una televisión se prepara con 3 o 4 meses. Así que nos pusimos manos a la obra porque la pregunta siguiente fue, ¿vale, y con cuánto presupuesto contamos? Me dijo, con ninguno. Si no, ¿cuál es el truco? Con dinero cualquiera monta una gala. Por lo tanto, sí es muy importante para mí que os diga, por las personas que vais a ver aquí en este escenario, que me van a acompañar, que toda la gente que ha participado en la preparación, en la organización y que van a estar aquí conmigo, todo el mundo está haciendo esto, esta gala, de corazón. Así que quiero que se lo agradezcamos todos con este fuerte aplauso y cuando estén en el escenario. Deciros también que la plataforma sí a la vida. Es verdad que en estos últimos días ha habido mucha cobertura a los medios de comunicación y se lo queremos agradecer, porque lo que se defiende desde la plataforma es el derecho a la vida y la dignidad de todos los seres humanos en cualquier circunstancia y en cualquier fase de la vida. Desde los no nacidos hasta las personas mayores, pasando por los discapacitados, pasando por los enfermos, por los niños maltratados, por las mujeres maltratadas, por las víctimas del terrorismo. Momentos de la vida en los que todos podemos ser o somos, de hecho, mucho más vulnerables. Deciros que es una plataforma a confesional y a política, por más que se empeñen en querer ponernos etiquetas, lo cual no quiere decir, como me dijo una periodista hace unos días, confiesa que eres católico, me gritaba, como si fuera un pecado. Digo, tranquila, digo, tranquila, María Antonia, que ahora a la vuelta del intermedio, ahora voy a decir que sí, que es tranquila, que soy católico. Pero lo que defendemos es que precisamente el derecho a la vida y la dignidad de las personas no depende de que seamos católicos o no, no depende de que seamos de un color político o no, no depende de qué color de piel, no depende de qué situación económica o en qué situación sociocultural estemos. Que somos conscientes, y por eso estamos todos aquí, de que la vida es algo sagrado que hay que preservar en cualquier circunstancia. Así que, nuevamente os digo de corazón a todos, muchísimas gracias por apoyar Este Si a la Vida. Y ahora, deciros que yo no voy a estar solo este año, como me dio Manuel, me dio un mes y pico, me dio tiempo, me dio tiempo. De buscar, de localizar a otra persona comprometida con el Si a la Vida y que quisiera participar aquí esta tarde. Ella es una mujer muy guapa, lo vais a ver enseguida, que además es madre de tres hijos y yo le quiero agradecer especialmente porque los ha dejado en su casa en Barcelona donde vive, ha dejado a su marido desde aquí, un saludo a los cuatro, y ha querido estar aquí conmigo. Así que os pido que recibamos con un aplauso muy fuerte a Alejandra Prat. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenida. Bueno, primero como Miguel Ángel, daros las gracias a todos por compartir este día con nosotros que yo creo que es un día muy importante y muy bonito que realmente merece la pena celebrar porque la vida es lo mejor que tenemos y por ahí hay que empezar con todo lo demás. Así que enhorabuena a todos los que estáis aquí, a todos los que están en sus casas siguiendo esta gala maravillosa y a todos los que no pueden estar o no nos pueden ver, pero sin embargo nos dan su apoyo. Y yo también quería manifestar como Miguel Ángel por qué estoy aquí. Bueno, sobre todo porque me llamó Miguel Ángel, nos conocemos hace muchos años, tuve la gran suerte de saber que es un gran profesional y sobre todo, y como todos los que estáis aquí ya habéis visto, una gran persona comprometida con sus amigos, con su familia, y con todos los que estamos aquí. Luego, porque como ha dicho, yo soy madre, tengo ya tres hijos, además en tres años, o sea que creo que he subido la media española. Sin duda. Me tengo que plantar porque si no mi marido ya le da algo y porque quiero que la gente sepa que es maravilloso, que es una pasada ser madre y no solo ser madre, sino ser hijo, ser hermano, porque nadie mejor que en mi caso mi padre y mi madre me enseñaron los valores de la vida y el optimismo para seguir adelante, pase lo que pase. Y por supuesto también, y mira, lo voy a decir porque está por aquí don Jesús, que es el señor que me casó, el sacerdote que ha bautizado a mis hijos y que nos inculca también muchas de estas cosas, de lo cual yo estoy personalmente muy orgullosa. Así que, don Jesús, donde esté, le mando un beso. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí una vez más. Vamos a tener testimonios de algunas personas reconocidas por todos vosotros y también de algunos testimonios anónimos. Vamos a contar nuevamente con el grupo Beat Beat Year, que ya nos han cantado antes a los Beatles y que lo van a volver a hacer esta tarde en dos ocasiones más. Y también la actuación estelar, y desde aquí se lo agradecemos profundamente, a Mai Meneses, de Nena da Conte. Muchísimas gracias, dentro de un rato estar aquí con nosotros en el escenario. Y os decía que esto era una gala en la que no teníamos dinero para hacer. Pero aquí estamos, subidos en este escenario, con todos estos equipos de música. Yo ya les avisé, quiero que lo sepáis, por si luego me persiguen, les dije, bueno, vosotros id montando las cosas que luego ya veremos cómo conseguimos pagarlas entre todos. Entonces deciros que tenemos algunas posibilidades para colaborar, desde vuestras casas, aquí mismo, con el Sí a la Vida, enviando un SMS con la palabra Ayuda, Espacio, Vida, al 28099. Y también tenemos los puestos que hay en la plaza, donde venden estos pañuelos que lleváis muchos de los que estáis aquí, venden unos pins que son preciosos, que son unos piececitos pequeños. Este, este, el que lleva a mí el ángel. Creo, si no me equivoco, que corresponden a un bebé. Son los piececitos del tamaño... De 10 semanas. De 10 semanas. A las 10 semanas, un bebé, un bebé que todavía no ha nacido, tiene los piececitos de este tamaño. Y es maravilloso cuando vas y te dicen, tiene todos los dedos, tiene todos los pies, las manos, todo lo que tiene que tener. Y también podéis colaborar con esto. No voy a hacer un truco de magia, ¿eh? Esto es solo para enseñaros... Pensaba que te ibas a lanzar ya. No, la pañueleta de sí a la vida, y que también podéis encontrar en los puestos, a 2 euros, y camisetas, que es así que no nos hemos puesto, que están aquí. A ver, mirad, me pasan una, que veáis cómo es. Verde Esperanza, preciosa. Y que cuesta 5 euros. Y con todo esto, a lo mejor conseguimos que al final podamos pagar al del escenario, al del sonido, y en fin, estas cositas. Y con los SMS, al 28-099. Bueno, pues ha llegado el momento de que recibamos a nuestro primer invitado. Nuestra primera invitada, en este caso, es Jennifer. Tiene 21 años, está embarazada de 6 meses, y tuvo algunos problemas cuando se quedó embarazada, su pareja le dejó, vivía en su casa, con sus padres y su hermana, y su abuelo es el que mantiene a toda la familia. Y sin embargo, aunque en un primer momento fue duro, ella ha decidido seguir con su embarazo, y tener a su niña, que ya le falta muy poquito. Así que recibamos a Jennifer con un fuerte aplauso. Buenas tardes, Jennifer. Ven aquí. Buenas tardes. Ponte aquí en medio. Mira, ponte de perfil, que se vea, que se vea ahí la cámara. Mira, hay que vean cómo estás. ¿De cuánto estás? De 6 meses. De 6 meses. Y es una niña, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ocurrió todo? Te enteraste que estabas embarazada, tu pareja en ese momento ya no te apoyaba, y sin embargo, tú has decidido seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi abuela tiene un dicho que dice que todos los problemas se van, pero excepto la muerte no. Y yo en ese caso he podido elegir la vida o la muerte de mi niña, y prefiero que siga adelante. Claro que sí. ¿En ningún momento te planteaste no tener este bebé? No. Nunca, porque tú además también eres hija de madre soltera, ¿verdad? Sí, mi madre me tuvo con 17 añitos, y ha salido adelante ella, tanto con mi hermana y conmigo, que mi hermana también la tuvo con 20 años, y ha salido adelante y yo también. Cuéntanos, Jennifer, para que otras chicas que a lo mejor se vean en tu situación puedan tomar sus decisiones, ¿quién te apoya? ¿Por quién te sientes arropada? ¿Cómo has ido llevando este embarazo? Sobre todo por mi familia, es la que me apoya y la que me quiere. La familia, la familia, en la crisis esta que tenemos también, la familia. La familia es lo más importante al final. Y luego gracias a las fundaciones y esas cosas que te suelen apoyar, tanto económicamente como psicológicamente, te apoyan muchísimo. ¿Qué tipo de organizaciones, por ejemplo? Yo estoy con Red Madre, ¿vale? Ella es la que me apoya, la que me ayuda, y la que me sigue adelante con mis cosas. ¿Y qué mensaje, Jennifer, le darías a todas las chicas que te estén viendo, que estén en tu situación, que estén embarazadas, o a las de casa, que te ven a través de la cámara? Claro, claro, que se rían, me parece bien, claro que sí. La vida es algo alegre, estar embarazada es algo alegre. Es que es un momento tan bonito estar así embarazada, que es una maravilla, no se puede expresar todo lo que uno siente. ¿Qué les dirías? Exacto, yo creo que, como he dicho antes, todos los problemas tienen solución, menos la muerte, y tú puedes elegir, ese niño no tiene culpa de los problemas, de las circunstancias de la vida, tienes que ir adelante. Pues eso, seguimos todos adelante. Pues un aplauso muy fuerte para Jennifer, te felicitamos, y muchas gracias por haber estado aquí y darnos tu testimonio, Jennifer. ¿Cómo se va a llamar? Erika. Erika. Qué bonito. Pues como dicen las abuelas, ¿no? Que sea una horita corta. Sí. Felicidades. Hasta luego, Jennifer. Qué valiente, qué valiente. Desde luego. La verdad es que las mujeres son muy valientes, ¿eh? Si los hombres tuviéramos que dar a luz, seamos sinceros. ¿Cuántos niños habría en este mundo? Ninguno, ¿no? Ninguno. Poquitos. Sí, alguno dice que sí. Es muy importante ser madre, pero es cierto también que el papel de padre es muy, muy importante y lo necesitamos, tanto las madres como los hijos. Hay que estar ahí al lado apoyando, igual que los abuelos, que también son importantísimos. Es tan importante el papel de los padres que decíamos también estos días atrás, que claro, se dice que los padres, que los hombres en general no somos muy responsables cuando las mujeres se quedan embarazadas. Y yo decía el otro día, ¿cómo vamos a ser responsables los hombres mientras se siga diciendo que lo que hay dentro del vientre de una madre no es un niño? ¿No es así? Lo entendemos todos esto, ¿verdad? Y esto es la cultura que hay que cambiar, entender que lo que hay dentro del vientre de una madre es un niño porque no conozco a ninguna mujer embarazada que no hable de lo que lleva dentro como su hijo. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Y además es un periodo de concienciación para los hombres, que a lo mejor las mujeres siempre estamos educadas, más preparadas y vosotros necesitáis esos nueve meses de adaptación de, ay, que sí, que no, que nervios, que lo haré bien, no lo haré bien. Lo hacéis muy bien los hombres también. Yo lo contaré cuando sea padre, que todavía no lo soy, ¿eh? Pero bueno. Y ahora vamos a escuchar un testimonio muy especial. Vamos a escuchar el testimonio de Carmen López Abete, que me dijo, di los dos apellidos y he dicho los dos, Carmen López Abete. Ven aquí, un aplauso fuerte. Hola, Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Espera. Coge el micrófono, Carmen. Vale. Y pégatelo a la boca para que se te oiga bien. Hola, estamos en el sí a la vida, ¿verdad? ¿Estás diciendo en todos los países? Sí. Sí, en todos los países estamos diciendo sí a la vida. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 35 años de mi edad y me gusta mucho. ¿Y cuántos hermanos tienes? Y tengo los hermanos, bueno, sí, tengo cinco hermanos casados. Sí. Y una soltera. Y nada más. ¿Y una soltera? Sí. Y me han dicho que tienes muchos sobrinos. Y tengo muchos sobrinos, tengo 17 sobrinos. ¡Hala! ¿Vale? Se merece un aplauso esta familia también, ¿eh? También. Y además aquí donde la veis es una gran deportista. Y soy un gran deportista. Y muy buena. Y muy, hombre, y tan buena. ¿Vale? Campeona de badminton de la Comunidad de Madrid. Y soy la campeona de Madrid. ¿Y cuándo entrenas? Los miércoles. ¿Solo? Los miércoles, lo de padre, y el sábado y los domingos. ¿Y con solo tres días a la semana eres la campeona? Sí. ¿Y qué va a pasar el día que decida jugar todos los días? Pues... Campeona de España. La campeona de España. Claro. Claro. Y dinos... Del mundo, del mundo dicen allí. Y dinos una cosa. A toda la gente que nos está viendo aquí, en la Puerta del Sol en Madrid, y a los que nos ven, a través de todas esas cámaras que tienes ahí enfrente, en sus casas, ¿por qué tenemos que decir sí a la vida? Sí a la vida. O sea, porque hay mujeres que no aportan, porque no queremos hacer, porque... Tranquila, que lo estás haciendo fenomenal, hombre. Un aplauso. Tú tranquila, que estás en casa y entre amigos. Si me veo algo en la tele, que me lo digan, y ya está. ¿Que sí qué? Que si me ven en la tele, que me lo digan. Ah, claro, eso sí, que todos los que la veáis en la tele, que la saludéis cuando la veáis por la calle. Pues oye, estamos muy contentos de que estés aquí, muy agradecidos. De nada, con mucho gusto. Sí, porque hoy has podido ir a jugar al badminton o no has dejado el badminton por venir aquí. Hoy soy muy buena y soy encantada en toda la vida. Claro que sí. Encantada de la vida, un aplauso muy fuerte. A seguir luchando por la vida. A seguir luchando por la vida. Vale. Y no aportan, por favor, se los olvido. Muchas gracias. Vale. Carmen, un beso muy fuerte. De nada. Gracias, Carmen. Vale, muchas gracias a todos y a todo en general, a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti. Te acompaño. Un aplauso fuerte. Carmen, lo has hecho súper bien, ¿eh? Bueno, pues ya veis que son testimonios que desde luego llegan al corazón. Sí, son personas normales que están esperando seguir poco a poco con sus vidas, tanto embarazadas como personas que están enfermas, que necesitan el apoyo de sus familiares, de sus amigos y de todos los profesionales también que colaboran con todas estas causas. Y si queréis seguir colaborando, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un SMS al 28099 con la palabra ayuda, espacio, vida. O tenéis los pins, las pañoletas y las camisetas para que el sí a la vida tenga la fuerza que necesitamos todos. Hay un amigo nuestro, un amigo de esta causa de sí a la vida, él se llama Manuel Morales, es un gran realizador de televisión, especialista en documentales, ha estado muchos años, ha recorrido el mundo y cuando le dijimos que se iba a celebrar este acto, le pedimos si era capaz de hacer algo, de ayudarnos, de apoyarnos y que hiciera un pequeño vídeo. Entonces, como es tan buen tío, dijo, pues mira, en vez de haceros un pequeño vídeo, os voy a hacer dos, para explicar desde mi mirada de realizador, como yo diría sí a la vida. Así que vamos a pasar a ver ese primer vídeo que nos ha enseñado, que nos ha traído, que nos ha realizado Manuel Morales. Lo vemos. Nosotros vamos a ayudar también desde la radio, pues a poder contar un poco a los que no tienen acceso a las imágenes, si no se escuchan desde cualquier parte, bueno, pues qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo un paisaje de árboles en estos momentos. El agua que corre entre el hielo y el monte. Agua de deshielos. Santiago, músico especialista en documentales. Para mí la vida es nada, es todo, es una ilusión, es una realidad. El agua siempre ha sido símbolo de la vida. María, hijo con enfermedad congémita de corazón, madre acogida. La vida para mí es el presente, es vivir intensamente ahora y no querer estar en otro lugar ni en otra situación. Son diferentes testimonios que se van entrelazando con este agua entre el hielo. Fernando, biólogo, director de documentales de televisión. Es un instante, es una parte de un toro, es un momento, es un regalo. Es un tránsito maravilloso por un lugar lleno de misterios con sus demonios, sus fantasmas. Cada uno nos dice lo que es para él la vida. Seguimos viendo el agua cayendo entre el hielo. Efequiel, cirujano plástico reparador. Más de 40 años ayudando a la vida. Es luchar, es pelear, es tener una ilusión. Es ayudar a los demás. Esther, víctima del 11M, le dieron 40 horas de vida. Más de 11 ocasiones. Y la vida es el regalo más hermoso que puede recibir una persona. Imágenes del sol radiante en la estepa africana, en las bosques, caídas de cascadas, animales, camellos. Vida animal, vida vegetal. El puma, el desierto, las gacelas, las focas marinas, los corales, los delfines. Lo más fácil es esa relación entre los animales. Es cuando empiezas a entender cómo funciona un poco todo. Valdienas marinas, las gaciotas, cabras montesas, olas en el mar, las jirafas, el oso pescando, el lagarto que se introduce en el río. insectos imágenes subacuáticas lo inmenso, lo complejo, lo inexplicable que es todo lo que nos rodea y lo bonito que es pues también está feliz y por lo tanto lo primero que sale es respetarlo lanzas de tribus ballenas que saltan personas de distintas razas indios Tuaregs el desierto, elefantes que se ponen en dos patas tribus ancestrales otros a caballo Tuaregs chavales del continente africano y el globo mundial la vida en sus distintas etapas ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Y por qué no oigo los aplausos? A ver Ahora sí Les faltan manos porque veo tantísimos aquí Claro, claro que les faltan manos porque la mayoría de ellos tienen en una mano un globo o una pancarta y claro, a ver cómo se aplauden Mira que de globos Tenéis que hacer así Es como si tuviéramos cada uno algo en la mano y aplaudir así con el de al lado Bueno, pues vamos a seguir con otra persona que nos visita esta tarde Ella es Maite Gutiérrez y puede presumir de tener 13 hijos que eso sí que se merece Vamos, un aplauso Adelante, adelante Maite tiene 13 hijos 10 todos son suyos pero tiene 3 de ellos adoptados Yo a ver, mi madre dice cuando ahora las chicas jóvenes dicen bueno, yo uno o la parejita mi madre siempre dice yo he tenido 4 y no me he muerto aquí estoy pero 13 Yo tampoco me he muerto ya que estoy Pero ¿cómo se puede tener 3 hijos y estar así de estupenda? Está estupenda Claro que sí Muchísimas gracias pero como decía hace un momento yo he hecho trampa 10 los he parido yo porque tengo 3 adoptados Ah, que ha hecho trampa Claro, esto es otra cosa Es que solo Ha tenido 10 Suyos aquí dentro solo 10 ha hecho trampa Claro, así cualquiera Así cualquiera No, Maite Tú desde que te casaste con tu marido tuvisteis muy claro que queríais adoptar Sí Y fue cuando tuviste tu novena hija Sí Que de repente recibisteis una llamada y fue una llamada maravillosa Sí Que os llenó de más vida si cabe vuestra casa ¿Y qué os dijeron? Pues que bueno, nosotros habíamos empezado el expediente para adoptar cuando estaba embarazada del octavo hijo y nada más nacer la novena nos dijeron que había una niña que pensaban crear la idea para nuestra familia que es Reyes que es una niña con síndrome de edad Que tenía un año y medio en este momento lo consultaste con el resto y lo consultaste con el resto de tus hijos que entró como acogida porque tiene un pequeño problema en la vista Y sois tremendamente felices Sí ¿Cómo se lleva la vida en una casa con 13 hijos? Porque es que es increíble Bueno, pues con mucha organización y con mucha ayuda de todos y mucha participación y ayuda de los a otros ¿De qué edad los tienes? O sea, ¿el mayor tiene? La mayor tiene 30 años Sí Y el pequeño 9 Pero ¿cómo es una mañana? O sea, ¿qué pasa ahí por la mañana? Qué locos Una mañana es un poquito estresante porque salen todos al colegio y algunas de mis hijas se llevan la comida con lo cual a las 8 de la mañana tiene que estar la comida preparada para que cada uno salga a su trabajo y es un poquito estresante ¿Viven todos en casa todavía? No Ahora mismo en casa viven 9 Ah, 9 Solo 9 9, que viven 9 hijos en casa Hombre Es que así No, es que tú haces trampa todo el tiempo Todo el tiempo Viene y dice No, yo tengo 9 en casa, nada más Nada más ¿Y tu marido sonríe como tú? Sí Esto es una decisión de familia de los dos y yo estoy aquí en nombre de los dos y de todos mis hijos ¿Cómo se llama tu marido? Francisco Francisco, enhorabuena Sí, sí, a Francisco se merece este aplauso también Que los hombres, como decíamos antes también colaboramos Si no fuera por él, esto no sería posible Está claro Maite, cuéntanos ¿Qué le dirías a la gente que está a lo mejor decidiendo si adoptar o no adoptar o se encuentra en un momento de duda? ¿Cómo les animarías o qué les puedes contar de tu vida? La adopción es una experiencia preciosa Se quiere a estos hijos igual que a un hijo biológico Nuestros hijos con discapacidad son los que de verdad han completado nuestra vida como familia y yo quiero agradecer a las madres biológicas que han tenido sus hijos y que nos permiten a nosotros y a otros muchos padres disfrutar con ellos, darles nuestro cariño y recibir su cariño Muy bien Maite Pues un aplauso, ¿no? Muchísimas gracias Muchas gracias por estar aquí y que sigas con este buen aspecto con esta energía y con esta fuerza y tu marido también Muchísimas gracias Gracias Maite Gracias Adiós Vaya ejemplo, ¿eh? Hay, 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 ¿quién? Es que no, ya ganas seguro ¿Hay alguien que tenga en casa ahora mismo nueve hijos de los que estáis aquí? A ver, ¿alguien con nueve? Campeona del mundo Maite, campeona del mundo Bueno, hay algunas personas a las que les hubiera gustado estar aquí también esta tarde pero no podían estar por sus compromisos profesionales pero sin embargo sí han querido dejarnos un mensaje que vamos a ver a continuación Hola, mi nombre es Pablo Sessón Yo soy jugador de Atlético de Madrid Yo gustaría estar sábado en una plataforma pero no va a dar por motivos profesionales Yo quería dar un voto de apoyo a favor de la vida con mucho cariño y amor a favor de la vida Hola, soy José María Villalón médico del Atlético de Madrid No puedo estar hoy con vosotros en la Puerta del Sol pero me uno al sí a la vida de esta plataforma que se reúne hoy en la Puerta del Sol Desde luego hay que decir Atleti se sea del equipo que se sea porque estos eran del Atleti Yo soy un poco de cada un poquito del Atleti o un poquito más del Atleti tengo que reconocerlo Sí, es verdad que tú eres colchonera, ¿no? Yo soy colchonera Y mi hija mayor también Y luego tengo a mi marido y mis hijos varones que son del Barça Que aquí... ¡Hombre! No, hombre, no También tienen derecho Es Messi También tienen derecho Tienen derecho Y luego... Claro, tengo también otra amiga que tiene mucha relación con el Real Madrid así que un poquito del Madrid también Un poquito de todo Hola, Madrid Y yo soy... A ver, porque yo no lo he entendido muy bien Yo no soy fanático del fútbol pero siempre he dicho Y hombre, de ser hay que ser de los que ganan porque si no, menudo sufrimiento ¿No? ¿O no estáis de acuerdo? Bueno, también tienen su cosita Hay que, claro Ganar siempre, no Hay que a veces ganar a veces perder porque si no sería muy aburrido que siempre ganen los mismos y siempre tengan trazo en los mismos y siempre sea todo muy monótono No Bueno, en cualquier caso aunque no estemos de acuerdo en temas de fútbol en lo que sí estamos de acuerdo es en el Sí a la vida ¿Verdad? Y que sigáis mandando esos SMS al 28099 con el mensaje Ayuda Espacio Vida que sigáis comprando estos piececitos que están por aquí Las pañoletas Veo aquí un grupo de señoras estupendas que no las podéis ver desde casa pero están aquí Estoy guapísimas Elegantísimas Guapísimas Con las pañoletas Claro que sí Y con las camisetas que además yo he cogido antes una y eran de buena calidad Pues para fin de semana para muchas cosas Para muchas cosas Yo me voy a comprar la camiseta también No sé si tenemos preparado a nuestro ¿Estás preparado? ¿Gitarrista? ¿Sí? ¿Estás preparado? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Estoy respirando Estoy respirando para decir lo que voy a decir a continuación Sé que muchos muchísimos de vosotros lo habéis hecho a través de redes sociales nos lo habéis hecho llegar de muchas maneras que estabais muy contentos muy felices de saber quién iba a pisar esta noche este escenario Esta noche no esta tarde esta tarde este escenario No necesita presentación Recibamos con un fuerte aplauso a Nena Daconte ¿Qué tal? He creado un ángel verde y gris que se pasea de noche a la pared Hasta donde la luz que dicen que hay donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más Donde se arrogan los gritos de mi mitad He creado un ángel verde y gris A veces le hablo bajito por siesta Le busco por la calle Caminando A veces le echo de menos si tú no estás A veces tengo que hacer de pipas corazón A veces tengo que huir porque no puedo más ¿En qué estrella estará? Para cuidar de él Me pasaré la vida sin dormir ¿En qué estrella estará? Mi dulce corazón ¿Por qué me roba la vida la razón? Dime quién le da a ocupar su lugar porque mis sueños se rompen me golpea ¿Dónde terminan los sueños de la realidad? Donde se ahogan los gritos de mi mitad ¿En qué estrella estará para cuidar de él? ¿Por qué me roba la razón? Dime quién vendrá a ocupar su lugar porque mis sueños se rompen luego de él que me roba la razón? ¡No! 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 Bueno, muchas gracias Madrid Muchas gracias también a la plataforma Sí a la vida por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde cantando con vosotros también gracias a todos vosotros por estar aquí defendiendo y celebrando la vida también muchas gracias a vuestras mamis porque es verdad que sin ellas no estaríamos ninguno de nosotros aquí con este solecito en la Puerta del Sol aquí en Madrid yo bueno voy a ser mamá dentro de poco y la verdad que me siento tan feliz que para mí no era ningún problema venir hoy aquí a compartir mi felicidad y mi música con todos muchas gracias Prometo guardarte en el fondo de mi corazón prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre Prometo encender en tu día especial un hotel Y soplarla por ti Prometo no olvidarlo nunca Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guardado para ti Camino despacio pensando de ver hacia atrás No puedo en la vida las cosas suceden nomás Aún pregunto que parte de tu destino se quedó conmigo Pregunto que parte de tu destino se quedó conmigo Pregunto que parte de tu destino se quedó conmigo Tenía tanto amor Tenía tanto amor Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Pregunto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Tenía tanto amor Tenía tanto que darte Tantas cosas que darte tantas cosas que contarte 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 Casi no se oye Tantas cosas que darte tantas cosas que contarte Quedarte ¡Más fuerte, Madrid! Tanto amor Faltado para ti Tenía tanto Quedarte Tantas cosas Contarte Tenía tanto amor Faltado para ti Tenía tanto amor Faltado para ti Tenía tanto amor Faltado para ti Tantas flores embarazadas Así que esto para ti Pero no, no Pesa de verdad Voy a decir que vengan a por ello Ahora cuando te vayas Pero antes Antes Tenemos una sorpresa, ¿verdad? Que darle a Mai, ¿a que sí? El público también quiere regalarte algo ¿Se lo damos? Sí Pues vamos a regalarle esas flores a Mai Que lo vea Esos niveles de girasoles, Mai Para ti Muchísimas gracias Y hasta siempre Un aplauso muy fuerte para Mai Meneses Gracias Gracias La guitarra ¿Quién se lleva? No me voy a quedar yo con la bolsa Ricardo Que yo todavía no voy a ser padre Que no digan nada La bolsa para Mai ¿Ha sido impresionante la actuación o no? Impresionante ¿Pero sabéis lo que pasa? Cuando habéis enseñado las flores Pásame una cosa Que los de casa Como las cámaras están allí No las ven Nos damos la vuelta Y que las vean desde casa Enseñadles, enseñadles las cámaras allí Eso para todos vosotros Que estéis en vuestra casa Una maravilla Un campo de girasoles aquí En la Puerta del Sol Para celebrar la vida Para que florezca la vida Muchísimas gracias Ya está Y ahora deciros a los que estáis aquí Que sigan colaborando Exacto Que sigan enviando sus mensajes Al 28099 Poniendo ayuda, espacio, vida Porque con ese dinero Se pueden hacer muchísimas cosas maravillosas Y todo el importe del mensaje Era destinado íntegro para ayudar Y luego también comprando las camisetas Los pins como el que lleva Miguel Ángel Las pañoletas Sí, sí, no Sí, las veo, las veo Las pañoletas Es que tenemos aquí un club Huchas Que llevan de todo Ay, las huchas Vale Ay, las huchas Aquí, a las huchas Espera, las huchas Las huchas no son para comprarlas Es para meter Para meter dentro de la hucha Que también están los voluntarios A que sea, centinito, centinito Todo va sumando Todo va sumando Y ahora vamos a recibir Otro testimonio muy importante Muy especial y muy emotivo ¿Verdad? Exacto Va a estar con nosotros Antonio González Pacheco Que hace pocos meses Le diagnosticaron un cáncer de colon Y lejos de hundirse Él puso su mejor sonrisa Salió adelante Lo habló con su familia De la que tuvo todo su apoyo Y aquí está con nosotros hoy Para contarnos su caso Con todo el optimismo Un aplauso para Antonio, por favor Un aplauso fuerte Antonio, buenas tardes Gracias ¿Cómo te encuentras? Pasa, pasa, que bienvenido Bien, muy bien Bienvenido A tu casa Pero, ¿sabes lo mejor de todo? Que te voy a comprometer A que vuelvas a estar aquí El año que viene Y el que viene Y el que viene Y el que viene Y el que viene Por lo menos los próximos 30 años Hecho Comprometido, ¿eh? Seguro Antonio, cuéntanos ¿Cómo fue cuando te dieron la noticia? Pues, me dieron la noticia A finales de septiembre Y el día que me la dieron Pues yo tenía planeado Irme a tomar tapas Por el Madrid de los Ostias Con mi mujer Asunto que no abandoné Por supuesto Me fui a tomar tapas Con mi mujer Por el Madrid de los Ostias ¿Y ella? Ella también A ella parecía que se le había metido Un poquitín de arena en los ojos Pero yo la convencí de seguida Que no Que no estábamos en la playa Que estábamos en el Madrid de los Ostias Y lo lleva muy bien Lo lleva muy bien ¿Y tus hijos? Mis hijos al principio No se lo dijimos Dijimos que Me operaban de un quiste Pero al final Era tan la avalancha De llamadas a casa Y de detalles Y de visitas Que se lo tuvimos que decir Que tenía un cáncer Con dos tumores Diferentes Y que se llevaban bastante mal Entre ellos Y me operaron Y parece ser que voy muy bien Estoy en la sexta tanda de quimioterapia Y bueno Cuando me canso Descanso Es una ventaja Yo si no tuviera Ciertos inconvenientes Sería recomendable Porque Te hace ver Las cosas de otra forma ¿No? Por ejemplo Oyes que los pajaritos cantan Ves el amanecer Ves el anochecer Observas lo buena que es la gente Es muchísimo mejor De lo que creemos Después La gente cuando hablas Te hace caso Porque tienes cáncer Y dices la verdad Aparentemente Y después tienes tiempo Para hacer cosas Que nunca tienes Por ejemplo Limpiar la plata de tu casa Que yo nunca lo había hecho La tienes impecable ¿No? La tengo espectacular Ahora voy a hacer Un cuadro de medallas Que tengo muchas medallas antiguas Voy a hacer Y voy a enterar un cuadro Después tengo tiempo Para dar clase a mis hijos Si es que estoy bien Si me encuentro bien Además eres profesor de historia Y tus alumnos Soy catedrático de historia De instituto Y yo querría leer Si puedo El testimonio de una alumna Porque los alumnos Tienen grandes detalles Con el profesor Es precioso además Se habla muy mal De los alumnos Y es mentira Los alumnos son estupendos Entre otras cosas Porque me ha regalado Una camiseta de Real Madrid Yo soy de Real Madrid Pero de las de verdad Con mi nombre detrás Antonio Y con el número de alumnos Que tengo Me ha regalado Tarjetones espectaculares Y entre ellos Uno que dice así Una alumna Que nunca se hubiera atrevido A decirme esto Segundo de bachillerato ¿Y qué dice? Segundo de bachillerato Que son 16 años 16, 17 Es que no llevo la cuenta Son 17 o... ¿Cuánto? 18 17 18 Es que nosotros éramos de otra... Claro, del BUB No éramos de la ESO Éramos de BUB, de COU Bueno, vosotros erais de BUB Yo era del bachillerato antiguo De verdad Bueno, bueno Pues no se te nota, Antonio Estás estupendo ¿Qué nos quieres? Tengo gafas ¿Qué nos quieres leer? La lindeza que me dijo una alumna Me escribió una alumna La voy a leer literal Yo la he leído antes Y tengo que decir que de verdad Es una carta preciosa Dice lo siguiente Ir a clase nunca es fácil Y muchas veces es aburrido Pero gracias a ti Cada clase se convierte En una nueva aventura A realizar cada día Una aventura consistente En tratar de recoger entre risas La centésima parte De todo lo que sabes Espero que vuelvas pronto Y sigas ayudando A los que vienen detrás A pasar de pequeños niños A personas como has hecho con nosotros Que sigas transmitiendo Tu alegría Y que te acuerdes mucho de nosotros Creo que nos has marcado a todos Y que siempre te vamos a recordar Con una sonrisa en la cara Muchas gracias por tu paciencia Te queremos Se necesitan dos años Para aprender a hablar Y se sentan para callar Con mucho cariño La muda de Oklahoma Es una chica que habla mucho ¿Qué? Qué testimonio Más maravilloso Y más bonito Y yo decía Estos días en algunas entrevistas ¿Por qué seremos tan burros? Todos en general Que nos tenemos que ver Ante situaciones difíciles Para comprender justamente Lo que estamos tratando de decir Aquí esta tarde Que la vida es maravillosa Que la vida es sagrada Y que siempre merece la pena Luchar por ella ¿Verdad? Sí Después una ventaja muy buena Se me ha olvidado Es que los alumnos Te llevan comida buena A casa de la que te buscan Una cosa Antonio Si te parece Vamos a llamar también A tu mujer y tus hijos Es que no quieren salir Ah, que no quieren salir ¿Tú si quieres? Sí, este si quiere Ven aquí, ven Hay uno pequeño Muy mono ¿Cómo se llama? Este se llama José Lillo José, ven aquí El experimento Es un tío peligroso ¿Cuántos años tiene? Vamos a darle el micro Coge el micro Tengo 11 años 11 ¿Y qué nos quieres decir? Aquí con tu padre delante ¿Qué le quieres decir a tu padre? ¿Qué le dices a tu padre? ¿Qué le dirías a tu padre? Porque está luchando Porque es tan fuerte Porque seguro que es el padre Más fuerte, más bueno Y más todo del mundo Pues, mejorate ¿Y pues qué? Mejorate Mejorate, claro Qué bonito Que me mejore Qué importante contar Con el apoyo de la familia ¿Verdad? Puedo leer Puedo colocar Es que soy cateático de instituto Y me gusta colocar ¿Puedo colocar una cita De Juan Pablo II? Por favor Tú eres libre De colocar las citas que quieras Porque este es tu espacio Bueno, una ventaja bestial Es que tienes mucho tiempo Para rezar Si eres creyente Como es mi caso Ofrecer las pequeñas inconvenientes Y después tengo una lista En el ordenador muy grande Para ofrecer cosas Por la gente La gente me da recaos Oye, por favor Un niño sordo Rafa Que no sé qué Que le van a operar Entonces tú te apuntas Rafa el sordo Rezar Voy a leer ¿Y qué dice esa cita? La cita de Juan Pablo II Es muy sencilla Y muy profunda Dice A ver si lo leo Respeta Defiende Ama Y sirve a la vida A toda vida humana Solo siguiendo este camino Encontrarás Justicia Desarrollo Libertad verdadera Paz y felicidad Pues yo creo Que con esa cita maravillosa Vamos a despedir Con un fuerte aplauso Darle mucho ánimo A nuestro amigo Muchas gracias Antonio Y gracias de corazón a ti Muchísimas gracias Antonio Y adelante Mucho ánimo Y este aplauso para ti Para que sigas luchando fuerte Bueno y ahora Ha llegado el momento De poner un poquito Más de música Si queréis Si no no Si Así no se oye nada ¿Queréis música? María María Es que Claro esto lo tengo que contar Estaba yo ayer Cenando Porque yo también ceno En un restaurante Lo parece Porque tienes un tipillo Porque estos días Que voy de un sitio a otro De un medio de comunicación A otro no me ha dado tiempo a comer Pero ayer cené Y entonces había un grupo de chicas 10 o 12 Que estaban de despedida De solteras O algo de esto De 25 o 26 años Y la persona que estaba conmigo Se giró y les dijo Oye chicas ¿Qué vais a hacer mañana por la tarde? Y dice Esta que está aquí Que levanta la mano Dice Pues vamos a ir Vamos a ir A la concentración Decía la vida No sabía ni quién era yo Ni quién era el otro Y acabamos festejando todos juntos Que hoy Iban a venir aquí Y han cumplido Y aquí están Así que un aplauso muy fuerte Para la gente cumplidora Y ahora sí Están listos Nuestros amigos De Los Beatles Porque es que ya no sé Ya no sé Ya no me atrevo a decir El nombre del grupo Porque en realidad Cuando les oigo escuchar Cuando les oigo De verdad Bitbit yeah Bitbit yeah Parece que son ellos Y que han vuelto Que suban al escenario Y que suene la música Continuamos en la Puerta del Sol Y hemos recogido testimonios De madres De hijas Y yo creo que también es importante Recoger el testimonio De alguien que ha podido llegar ya Al punto de ser abuela Además Que la familia numerosa Está muy presente En su historia Además de todo Vamos a hablar con la presidenta Y fundadora De la organización Evangelium Vite Doña Margarita Fragairi Barne Muy buenas tardes Y bienvenida a los micrófonos De Radio María Bueno buenas tardes Y muchísimas gracias Por estar aquí Y poder hablar en Radio María Porque yo soy una entusiasta De Radio María La tengo Voy allá por la casa Con mi radio pequeñita Desde por la mañana Para oír la catequesis De Monseñor Munilla Después me encanta Lo de rezar el ángelus Y luego también si puedo Escucho la catequesis Del padre José Miquel Marqués Y por la noche Bueno las noticias Nos gustan mucho Porque son noticias Que están dadas sin ira Te dan información Pero no te excitan Y pensamos que Bueno todavía Claro estamos muy válidos Pero que para Yo la recomiendo A todas las personas mayores A los enfermos Por la compañía que da Bueno cuando me levanto pronto A lo mejor si tengo que hacer Un roscón de reyes Me encanta oír también El rosario guiado por el Papa El santo del día Bueno así que yo Ya es la única radio Que tenemos puesta Eso está muy bien Hablábamos que La familia numerosa Ha estado muy presente En su historia Cuéntenos Bueno yo nací La pequeña De una familia De 12 hermanos La familia Fragairi Barne En el año 40 Cuando acababa De terminar la guerra Y mi madre En aquel momento Tenía 44 años Y un tumor benigno En la matriz Nosotros vivíamos En Villalba de Lugo Una casa que Claro no tenía ascensor Y para que mi madre Pudiera subir Y bajar la escalera Mis hermanos mayores Mi hermano Manuel Entrelazaban sus manos Para hacerle la sillita De la reina Que ella pudiera subir O sea que mi hermano Y sus manos Han estado muy presentes En mi vida Desde el momento Desde luego Que sí Ayudando La colaboración Entre la familia Es fundamental Para salir adelante Pero no solo eso Ya como madre ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno somos padres Aquí está mi marido Y colaborador Y asesor Pues somos padres De 8 hijos Y uno en el cielo Y además Te das cuenta Como la providencia Juega contigo Para que esperes Verdaderamente en ella Porque Teníamos 5 niños Yo me quedé embarazada Otra vez Teníamos que cambiar De casa Porque no cabíamos Me quedé otra vez Embarazada Mi marido se fue Con un trabajo De FAO Sabiendo que íbamos A estar yo solo En el momento del parto Y entonces ya La sorpresa fue Que en el momento del parto En vez de uno Eran dos Y entonces nacieron Dos mellizas Mi marido estaba En Guatemala Y fue muy divertido La verdad Bueno sobre todo Lo que recuerdo Es mi madre ya era mayor No podía venir a ayudarme Pero recuerdo su voz Intensamente Alegre Diciendo No te preocupes Dios te va a ayudar La vida que no se queda Como madre Sino que ahora Como abuela Me ha dicho la cantidad Y yo me he quedado Bueno pues sorprendida Deben ser unas celebraciones De Navidad Preciosas Bueno tenemos 29 nietos Otro en camino 30 Y algunos que se han ido Al cielo Porque yo Precisamente Sé Como Si eres de verdad Hijo de Dios Desde el primer momento De la concepción Como los niños Desde el cielo Te esperan Y eso se lo decimos Siempre a las madres A las madres incluso Que han abortado Tu hijo te ha perdonado Está en el cielo Yo precisamente Presenté una comunicación En el Congreso Católicos Y Vida Pública Pidiendo Que se les considere Los nuevos santos inocentes Y que se Precisamente Le podamos invocar Y que sus madres Los pueden invocar Aquellas madres Que sufren tanto después Por el aborto voluntario Nosotros hemos preparado Una oración Precisamente Para Esta es la de la Esta es la oración De la madre Que sufre Por haber abortado Y decimos eso Yo sé Que mi hijo Goza ya Del infinito amor Del Padre En el cielo Y me ha perdonado Impresionante Testimonio De perdón Que sabemos Que muchas veces Es uno de los principales Problemas Del aborto Ese sentimiento Pues de Culpabilidad El no sentirse Perdonado Y bueno Precisamente Nosotros tenemos Nuestra sede Muy cerca de aquí En el Templo Eucarístico Diocesano De San Martín Donde hay al lado Una clínica de abortos Donde las mujeres Sufren la violencia De la prostitución Y vamos a rezar allí También esa clínica Una vez A la semana Y nos pasan Cosas tan impresionantes Como hace poco Se nos acercó Una mujer Una de las prostitutas Que estaba por allí Y iba un poco vacilante Por el alcohol Y nos decía ¿Y dónde van los niños Después de que los han abortado? Sí Por favor Y le dijimos Van al cielo Y la abrazamos Y bueno Es muy impresionante Yo precisamente ahora Vamos hacia la catedral Porque allí se va a celebrar La vigilia de oración Por la vida Y quisiera Que yo creo que va a estar Va a guiar la oración De las madres embarazadas Una chica Que he conocido Esta misma semana Embarazada de tres meses Abandonada por su pareja Y yo digo Bueno Estuve hablando con ella Le di el muñequito El bebé ha ido Y ella lo lleva Cogido en la mano Y entonces esta tarde Ella vendrá Para guiar A las madres embarazadas Que van a rezar La oración De la madre embarazada Y luego van a ser Bendecidas por el señor obispo Testimonio personal Por la vida Y también Labor apostólica Por la vida Con esa organización Evangelium Vite Cuéntenos Aparte de esa oración ¿Qué más labores hacen Desde esa asociación? Bueno Yo Una de las frases Que hemos ido Madurando En el corazón Decimos que El corazón El evangelio de la vida Es el corazón De la nueva evangelización Porque vas a llegar A lo más profundo De la persona Nosotros nacimos En el año 98 Como respuesta A la encíclica Evangelium Vite De la que hemos tomado el nombre Donde se dice la frase Es urgente Una gran oración Por la vida Que abarque el mundo entero Sí, nos tenemos Tenemos tiempo Poquito tiempo Y me ha marcado el tiempo Pero bueno Que fue emocionante Porque nació en el año 98 Cuando se presentaban Al Congreso de España Tres proyectos de ley Que pedían Que el aborto Fue considerado Como un derecho Y nos dijimos ¿Qué hacemos? Que nos rezamos Como nos dice Juan Pablo II Que todavía vivía Y yo tengo la suerte De haberlo saludado Personalmente Y entonces Nos pusimos a rezar Y fue derrotado Aquella en la votación Del Congreso En un triple empate Y luego Lo volvieron a presentar Y por un solo voto Fue rechazado Que el aborto Se considerara Como un derecho Luego se ve Que no hemos rezado Bastante Bueno yo creo que No solo hay que rezar Pero desde luego Que la oración Mueve montañas Y quien sabe Donde estaríamos Si no hubiésemos rezado Y además Yo por ejemplo Quiero resaltar Y subrayar Las recientes declaraciones Del presidente de Chile Sebastián Piñera Que hace Con una argumentación Totalmente sólida Por qué Él está en contra Del aborto Y también recuerdo A mí me han pasado Muchas aventuras Como encontraros A vosotros ahora Estábamos en Chile Mi marido y yo Que habíamos ido A la isla de Chiloé Para un tema forestal Porque mi marido Es ingeniero forestal Y estábamos En el aeropuerto De Puerto Montt Que está a dos mil kilómetros De Santiago de Chile Cuando de repente Se un poco Yo jaleí Y era La que se estaba presentando Entonces Para Para presidenta de Chile Michelle Bachelet Y yo le dije A mi marido Yo le digo algo Dijo mi marido No te metas Y digo bueno Yo me senté Me puse a un lado Me puse a rezar Y en eso veo Que llega rodeada De mujeres Pobres mujeres Porque veis además Que las feministas Son pobres mujeres Con unas caras De amargura Y yo me acerqué Y sonríe Y claro Al ver que era una mujer Que se le acercaba Ella me sonrió también Y entonces llevaba Un folleto Que había editado La conferencia episcopal Todos hemos sido embriones Y se lo di Y digo yo Oiga No traiga usted El aborto a Chile Que es un país Demasiado bello Y ella parpadeó Y siguió adelante Ni me saludó Pero Nuestro papel es sembrar Y luego Dios Hará que aquello De fruto Y ahora Sebastián Piñera Pues quiero He recogido ya Su testimonio Y se lo voy a mandar A Alberto Ruiz Gallardón Para animarle Para que vea Como el futuro Está en la vida Pues un testimonio precioso Muchísimas gracias Doña Margarita Y bueno Pues que sigan Celebrando esta fiesta Pues con la alegría Que se merece Muchas gracias Muchas gracias Gracias Pues este era el testimonio De Margarita Flagey-Ribarne Presidenta de la asociación Evangelium Vite Toman los instrumentos Y enseguida de nuevo Tenemos Quasi Vite En el escenario Sí a la vida Sintonizan Radio María A las 18 y 13 minutos En directo Desde la Puerta del Sol En este Día Internacional De la Vida Que estamos Retransmitiendo En directo ¡Gracias! 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 Bien, que se vea, ¿eh? Que se vea. Cinco meses, pero ya se notaba. Bueno, ya desde el cuarto mes ya he tenido una tripa, yo encantada, claro, con mi tripa y con mis nuevas piernas, por cierto, que hoy estreno. ¿Estreno hoy las piernas? Hoy estreno, hombre, me he puesto sandalias y todo. Así que nos hemos puesto de gala. Para lucir ahí los pies, claro, Juanita, que puedo, después de 20 años sin lucirlos, pues mira, hoy los luzco. Claro que sí, yo no es contra de naturalidad. Qué maravilloso. ¿Cómo estás llevando tu embarazo? Bueno, la verdad que es fenomenal, al principio regular y bueno, tengo que hacer un ejercicio porque lo que me da miedo es eso, el octavo mes para poder estar activa, poder andar. Me preocupa, pues eso, caerme, voy con el bastón, voy con mucho cuidado por si me resbalo con las sandalias nuevas, pero con mucho cuidado porque, claro, una caída pues ya no es solo caerme yo, que me he caído mil veces, no pasa nada. Pero ahora, claro, mi bebé, que no le pase nada a mi bebé, por Dios. ¿Y ya sabes? Sí, perdón, perdón. ¿Sabes si es niño o niña? Ya sabemos que es un niño, que se va a llamar Carlos. Muchas gracias. ¿Se va a llamar Carlos? Carlos como su abuelo paterno y como mi tío, el hermano de mi padre. Bueno, pues el segundo que tengáis, hay nombres muy bonitos por ahí, como Miguel Ángel. Ah, bueno. ¿Qué? ¿No? Pues mira, Ángel lo valoramos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque creo que va a ser un ángel, para mí es el ángel que... Seguro que sí. Claro que sí. Bueno. La verdad que sí, un ángelito, un ángelito cabrero. ¿Cómo se os pone la cara? Bueno, Irene no necesita presentación. Nosotros decíamos que este sí a la vida es un sí a la vida, precisamente para demostrar la fuerza, el espíritu de lucha y la dignidad de todas las personas en cualquier circunstancia. Irene Villa, a la que yo quiero mucho y a su madre, que las quiero con toda mi alma, como toda España, ya sé que las queremos todos. Les queremos todos y ella tuvo que pasar por una experiencia muy traumática, muy grave, por culpa de la banda terrorista ETA, estos que dicen que ya no matan, a ver si entregan las armas y los zulos y todo ya de una vez y efectivamente acabamos con esta lacra en este país, que dejen de dar comunicados y que nos den las armas y que entreguen a todos los que están por ahí todavía. Exacto. Y Irene ha sido un ejemplo de lucha, de superación increíble, increíble porque solo ella sabe lo que ha tenido que pasar, el sufrimiento, los dolores, que los más íntimos conocen evidentemente, pero yo no le he oído a Irene jamás quejarse. ¿Para qué te vas a quejar? Tú eres responsable de tu vida y hay que tirar para adelante. Las quejas solamente es perder el tiempo y te quita fuerzas para luchar, quejarte, la ira, el resentimiento, el odio, todo eso es un lastres. Muchas gracias. Me van a sonrojar a estas chicas. Chicos, muchas gracias, de verdad. Y precisamente para las personas con discapacidad que están por aquí, muchas de ellas, ha venido también una chica muy especial para mí, Mar, que no mueve prácticamente nada. ¿Ha venido Mar? ¿Dónde está Mar? Yo creo que lo he visto por aquí. Pues ella siempre dice una frase que tiene toda la razón, que la dignidad no te la puede quitar nadie, aunque estés como estés, la dignidad no se la puede quitar nadie. Y una tarde tan especial como esta, Irene, te da, te da, no sé cómo te aparte, te da el sol, no, espera. Y si me pongo aquí, aquí bien, ¿no? Porque te doy sombra en la cara y entonces puedes mirarme, fenomenal. ¿Cuál sería tu mensaje, qué quieres decir a todos los miles de personas que nos ven, a todas esas personas, a todos esos colectivos, incluso a esos niños que están aquí, pero que todavía no han nacido, pero que seguro que nos oyen esta tarde. Y a las personas discapacitadas, a los enfermos, a las personas mayores, a todos los que necesitan el apoyo y el cariño de esta sociedad. Que la vida es un regalo, que hay que verlo así, que además hay tantas cosas maravillosas por las que luchar, que no hay excusas para no sobreponerse, para no dar sí a la vida. Y que la dignidad humana es lo más importante y que de todo se sale y que de dar vida jamás una persona se va a arrepentir, de lo contrario puede que se arrepienta toda su vida. ¡Qué bonito! ¡Sí a la vida! 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 Y además, fijaos mi padre, cuando hace ya 20 años, casi 21, cuando le dijeron el diagnóstico de cómo estaba yo, no tiene piernas, no tiene manos, sí tenía, pero no tenía dedos, tiene la cara destrozada, Él quiso que yo estuviese en esa paz eterna donde no me lamentase jamás de poder jugar ese partido de baloncesto que tenía que jugar. Y sin embargo los médicos, gracias a Dios, no le hicieron caso a mi padre y salvaron mi vida. Mi padre entró, imaginaos, ¿no? Al altar de mi mano, llorando, emocionado, diciendo, es que si por mí fuese tú no estabas aquí. Así que ni siquiera tu padre, ni siquiera tu madre te puede quitar el derecho a la vida. Es precioso esto que has dicho. ¡Tú es! Y yo creo que todo eso y todos esos valores son los que les vas a inculcar a tu bebito. Irene además, como sabéis, además de ser una gran luchadora, ella es psicóloga, escribe libros, da conferencias, y le tocó también participar muy seriamente en otro desgraciadísimo acontecimiento de este país, el famoso Tristemente 11M. Y ella participó como psicóloga en prácticas para atender a las víctimas de ese terrible atentado. ¿Cómo fue esa experiencia, Irene? Pues mis primeras prácticas como psicóloga y desde luego lo más terrible y más dramático de mi vida. Porque esos gritos desgarradores, eso no se te olvida nunca. Como me dicen a mí, que el olor a carne quemada tampoco se olvida nunca, pues yo aquella experiencia no la podré olvidar. Y bueno, dar aliento y dar esperanza a los que estamos aquí, a los que hemos sobrevivido, y bueno, que han matado a mucha gente, pero a los que estamos vivos, afortunadamente, no nos pueden matar en vida. Y ese es el mensaje, ¿no? De salir adelante, de superar un atentado terrorista. Y la verdad que España entera, Madrid, se volcaron todo el mundo con las víctimas del terrorismo. Y eso fue el mensaje positivo que yo me llevé a aquellos días tan terribles. Pues Irene, no se va a ir del escenario. Aplaudir, aplaudir, sin problema. Te vamos a pedir que te quedes, porque precisamente queríamos también tener el testimonio de una persona víctima de ese terrible atentado del 11 de marzo. Él es Ignacio González Castro. El 11 de marzo de 2004 se dirigía a su trabajo en la Unidad Central de Medio Ambiente de la Guardia Civil. Él iba en el tren que explotó en el pozo. Y ese día su vida cambió para siempre, por supuesto. Está aquí con nosotros. Buenas tardes. Lleno de vida, llena de vida, Irene también. Qué maravilla. Buenas tardes. Bienvenido. Ignacio. Buenas tardes. Cuéntanos, ibas a trabajar tan contento, pensando en tus cosas y de repente, explosión. Iba a trabajar casi todas las mañanas y de repente paró el reloj. La explosión nos cambió la vida a todos y lo que se vivió en ese momento fue dantesco. Y tú te salvaste porque un poquito antes te habías cambiado de vagón. Sí, tuvimos suerte de ese día, había huelga de estudiantes y no había mucha gente dentro que cabe en el tren. Me pasó en el pozo y me cambié. Al ver a mi compañero en el andén, me cambié de vagón y es lo que me salvó. ¿Y cómo fue ese momento cuando pasó todo, que tuviste que ayudar a la gente que estaba allí? ¿Qué les decías? ¿Cómo les animabas? ¿Qué sentías tú? Bueno, en ese momento animar es que es difícil porque ves todo dolor, todo drástico y lo que intentas es, pues los que pudimos quedarnos, no fuimos muchos, pero yo creo que en ese momento no lo piensas. Entonces lo que intentas es sacar a la mayor gente posible. ¿Tú valoras la vida de forma diferente desde aquel día? Yo he estado a punto de no querer valorarla porque he estado unas cuantas veces queriéndome quitar la vida. Porque yo al principio, cuando te pasa una situación de estas, piensas que podría haber salvado más vidas y entonces no quieres vivir. Entonces he estado unas cuantas veces de no, y ahora sí, ahora la valoro. Y más tengo una familia maravillosa, una pareja y unos compañeros excepcionales. Y eso es lo que te impulsa a vivir y lo que te da fuerza. ¿Qué le dirías a esa gente que a lo mejor está pasando un mal momento o tiene miedo o no sabe qué hacer para que siga viviendo? Bueno, la vida es maravillosa ahora. Lo que pasa es que hay momentos que uno no lo piensa. Yo les diría que mucho ánimo, que se rodeen de los que más quieren. Yo tengo la suerte ahora mismo de, ya te digo, de mi familia, mis padres, mi hermana, mi pareja Luisa. Y luego tengo la suerte de que estoy con la Asociación de Víctimas de Terrorismo, la OBT, y con Ángeles Pedraza y con Miguel Folguera me llevan a todos los sitios. Entonces colaboro con otras víctimas. Y una cosa importante es mis cuatro perros. Mis cuatro perros para mí son maravillosos. ¿Qué harían sin ti? O yo sin ellos. Muchas gracias también. Irene, ¿qué le dirías habiendo sido también víctima del terrorismo como él? ¿Qué le dirías? Ya nos hemos conocido, ¿verdad? Ya hemos tenido la oportunidad de animarnos. Pues que nunca hay que pensar en lo que él pensó una vez, en querer quitarse la vida. Que todo lo contrario, que hay que luchar con más fuerza. Que cuando la vida te pone barreras, fronteras, dificultades, adversidades, pues tienes que salir fortalecido. Cuanto más bravo está el mar, mejor nado. Pues así es, a nadar, a remar y a luchar. Pues muchas gracias a los dos, gracias por estar aquí y que sigáis con esa fuerza. Ah, es verdad, que se me olvidaba. Perdón, perdón. Perdón, que le hay regalo también para Irene Villa. Pesa mucho. Igual que para May Meneses, para su futuro bebé. Muchas gracias. Que lo veamos y lo que le he dicho a May, que tengas tú también una horita corta. Gracias. Seguro que sí. Enhorabuena por tu bebito y enhorabuena a ti también. Gracias. Recordad que tenéis que seguir mandando mensajes al 28 099, poniendo ayuda, espacio, vida y también seguir comprando a los que acabáis de llegar, a los que llevéis aquí un ratito y no hayáis tenido el momento de comprar el pin, las camisetas, de colaborar con las huchas que me lo están recordando aquí y bueno, de estar aquí, muchas gracias otra vez. ¿Enseñamos otra vez esos girasoles de Sí a la Vida? A ver, sí, que los vea todo el mundo, estos miles de girasoles y este grito, ¿cómo es el grito? ¿Cómo es el grito? Sí a la Vida. Mira, en vez de un girasol, por allí tenemos un bebé. Muchas gracias y vamos a recibir ahora también otro testimonio que tienen fuerza este grupo de abuelas, ¿eh? Tenéis, ¿eh? Tenéis fuerza, ¿eh? No sé de dónde la sacáis, pero de luchar por la vida, ¿verdad? Y de cuidar de los hijos, de los nietos y de todos. Pues de eso vamos a hablar, vamos a hablar ahora precisamente de las personas mayores. Esas personas mayores que a veces, que a veces nos olvidamos del papel tan importante que han tenido en nuestras vidas y que esta crisis ha demostrado nuevamente, nuevamente de verdad, el papel tan importante de los abuelos y de las abuelas. Que me lo digan a mí. Que te lo digan a ti, ¿verdad? Que mis hijos están hoy con mis suegros, con Marisol y Manolo, que si no... Pues también desde aquí, muchas gracias a ellos por dejármela un ratito, ¿eh? Y que seguro que lo disfrutan. Y tenemos una abuela muy especial, muy especial. Ella se llama Pilar Tolosa. Hola, Pilar. Tiene 80 años de nada, que va a ser dentro de unos días. Muchas gracias. Bienvenida, Pilar. Buenas tardes a todos. Y como ya ha anunciado mi juventud, ya no la tengo que anunciar. Ya no lo tienes que decir tú. Y lo más espectacular de todo es que ella podía no haber estado aquí. Y podía no haber estado aquí hace 80 años. Pero nos lo cuenta ella, Pilar. ¿Cómo fue eso? Pues sí, mi amiga Alicia de la Torre me invitó porque sabe esta historia. Yo, según el médico, condenaba a mi madre que no... En el momento del nacimiento, dices. Yo no debía nacer. Me imagino la angustia de mi padre, teniendo que tomar una opción. ¿Cómo va a decir? Ninguna de las dos cosas, pero... ¿Qué hacía él ya con otros hijos? Y una meoncilla que iba a llegar y sin mujer. Pero mi madre dijo lo que había que decir exactamente. Al médico y a mi padre. Será lo que Dios disponga. La voluntad de Dios. Y aquí estás. ¿Y qué fue lo que dispuso? Porque tú estás aquí. Y aquí estoy yo. Y tu madre también. Lo que Dios dispuso es que naciera. Y yo querría, y he aceptado esta invitación de Alicia, pues dar un mensaje claro. Porque pienso que, fíjense, yo era la quinta, la quinta hija. Entonces, dos habían muerto ya antes que nacer yo. Pero el caso es que cuando en alguna ocasión se dice, no, 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 es que no podemos, sepan que cuatro años después de la muerte de mi madre, que no murió, sino 35 años. Yo tenía 35 años cuando ella murió. Se mataron mis hermanos, mi espana y mi hermana y su esposo, en un accidente de carretera. Me dejaron cinco hijos. ¿Qué hubiera pasado de esos niños si yo no hubiera nacido? Era el mensaje que en realidad quería transmitir. Tenemos miedo. No, no, no puedo, no puedo. Piensen que aquello ocurrió en unos tiempos, los de mis padres, en el año 32, muy difíciles, con mucha necesidad. Mi padre era un obrero. Es decir, y se sobrevivió. Dios siempre ayuda. Aunque se sepa, se tenga miedo, pero hay que ser valiente. Porque estaba claro que en los planes de Dios yo tenía que hacer más cosas. Igual que el colega que ha pasado antes por ahí, he sido durante 40 años profesora. He tenido la gran alegría de ver crecer. Y aquí sí querría también hablar de los jóvenes. Porque piensen, cuando se habla más de los jóvenes a mí me irrita profundamente. Los jóvenes son las víctimas de esta sociedad. No podemos esperar coger nada mejor de lo que estamos sembrando. Vamos a sembrar buenas Sevilla para que tengamos buenos jóvenes. Muchísimos aquí esta tarde, ¿eh? Muchos, muchos jóvenes. Los jóvenes siempre responden, 40 años de profesorado y no tengo ni una queja. Yo tenía fama de hueso. Pero siguen todavía invitándome a las bodas. Siguen todavía mandándome cartas desde el Perú. Ahora dicen, estoy haciendo lo que usted... Claro, 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 claro. Es que lo que cuesta vale. Y el quinto hijo va a ser después el que, como en mi caso, cierre, llena de amor, los ojos de su padre. Estaba por optar por ella. Es un mensaje para no tener miedo. Tengamos confianza en Dios. Tengamos confianza en Dios. Pasa mal, pero se supera. Se supera. Y aquí estás tú, que yo no sé cuál es tu secreto de belleza, de vitalidad. Bueno, yo estoy aquí porque, entre otras cosas, soy peregrina. He hecho cuatro veces el camino de Santiago. Y eso me mantiene fuerte. ¡Qué barbaridad! Super Pilar, te vamos a llamar. Y además, la alegría de tener ahora mismo, yo no sé lo que dirán mis chicos, mis sobrinos. Que si me está alguno viendo dirá, no le vuelvo a hablar más. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, chicos. ¿Por qué con lo bien que estás hablando? Bueno, chicos, ya me lo perdonaréis. Pues, Pilar, recibe este fuerte, fuerte aplauso y que sigas así otros 80 años. Bueno, bueno. Tengo que decir que como el colega... Ah, espera, espera. Que Pilar no se va. Aguantar un poquito. No, todavía no me voy. Yo sé muchas gracias. Tengo que decir como el colega que hacía teatro con mis alumnos. Mira por dónde ahora recibo los aplausos. Claro que sí. Pilar, hasta siempre. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Y que se va de igual. Gracias, Pilar. Qué maravilla de gente, qué ilusión, qué optimismo, qué ganas de vivir. ¿Cuántos de los que estáis aquí y de las que estáis aquí sois abuelos? Levantad la mano. ¿Todos estos? Muchos. Muchos, ¿eh? Gracias de todo corazón, ¿eh? A todos los abuelos y a todas las abuelas de España y del mundo. ¿Qué haríamos sin vosotros y sin vosotras? Muchas gracias. Y ahora llega un momento solemne de esta celebración de Sí a la vida. Es el momento de leer el manifiesto. El manifiesto de este acto, de esta celebración, que como todos los años, como se hizo el año pasado, leímos encima de este escenario y que afortunadamente, este año tengo la suerte de tener a Alejandra. Y espero que por muchos años más. Y por muchos años más, para leerlos juntos. Así que, si te parece bien, porque es que no ha habido opción, ¿eh? Ni de ensayos, ni de nada. Ella ha llegado esta mañana, ha llegado aquí, se ha puesto guapa. Ya era guapa, ella venía, pero se ha cambiado de vestido. Bueno, esto ha sido chapa y pintura. Hemos subido aquí y luego se marcha corriendo para darle a cenar a sus hijos y a su marido. O sea, que aprendan las otras madres. Bueno, es que es mi ilusión, oye, me encanta. Lo mejor del mundo, mi marido también. Pero mis hijos, es que no tiene precio eso. Ser madre es una pasada, de verdad. Pues, vamos a aplaudir, aplaudir a Alejandra. Claro que sí, si lo que ha dicho es espectacular. No, es que es la verdad. Y todas las que están aquí, que son madres, lo saben. Es maravilloso. A María la vamos a llamar siempre, la de la cena de anoche. La vamos a llamar siempre para que venga a los sitios a animar. Es espectacular. Si tú no hubieras nacido, habría que inventarte. María podría haber venido aquí y habernos hecho azafata. María podría. María, da la vuelta, da la vuelta, que luego vas a despedir esto con nosotros. Da la vuelta por allí. Tú da la vuelta, da la vuelta. Los pequeños. ¿Vas con dos niños pequeñitos? Hombre, claro, que vengan. No los vamos a dejar ahí solos y que se pierdan. Así que veniros. Vamos a leer el manifiesto. Ocho hermanos. Que son ocho hermanos. Ocho hermanos, que han venido todos con ella. Madre mía. ¿Te has traído los ocho? Yo sabía que había que hacer un escenario grande. No sabíamos por qué, pero había que hacer un escenario grande. Bueno, vamos a leer el manifiesto. Que dice lo siguiente. El día 24 de marzo, un año más, una parte representativa de la sociedad española se une a la celebración internacional del Día de la Vida a través de diversos actos públicos que se celebran en todas las capitales de provincia y otras ciudades para reivindicar un inmenso sí a la vida. En Madrid, las entidades que se enmarcan en la plataforma Sí a la Vida convocan para ese día una concentración en la Puerta del Sol a las 5 de la tarde para celebrar juntos el Día Internacional de la Vida 2012. Con esta celebración, de este momento, queremos hacer una llamada a la sociedad española para que se actualice y expanda entre nosotros la conciencia del valor de toda vida humana y se exija su respeto y protección legal sin excepción alguna desde la concepción hasta la muerte natural. En un momento en que en España se vive un profundo cambio político, social y económico con clara conciencia de crisis, pedimos que se tenga en cuenta que una sociedad no es justa ni viable si no se protege a los más débiles, si no se articula una clara protección y aprecio al más elemental y básico de los derechos, el derecho a la vida. Así que por eso, un año más reivindicamos este derecho a la vida y, en concreto, pedimos leyes y políticas públicas que se comprometan con la defensa de la vida y rompan decididamente con la cultura de la muerte que se ha ido imponiendo en España en las últimas décadas. Exigimos la abolición de toda legislación permisiva del aborto, las prácticas eutanásicas, y la manipulación y destrucción de embriones humanos. Planteamos la exclusión en nuestra sociedad de cualquier forma de condescendencia con el terrorismo y el maltrato y respaldamos con admiración a las fuerzas del orden que lo combaten. Apelamos a los medios de comunicación para que difundan una imagen positiva de la vida, la maternidad y el embarazo. Reivindicamos una legislación que proteja y ayude a la mujer embarazada para facilitarle el ejercicio de su derecho a ser madre y que facilite la adopción y el acogimiento. Exigimos a las administraciones públicas una especial protección a los discapacitados, ancianos y enfermos terminales, proporcionando medios para mejorar su calidad de vida, especialmente en sus últimos días y el desarrollo de los cuidados paliativos. Reivindicamos el respeto al derecho, a la objeción de conciencia y apoyamos a los profesionales de la salud que se niegan a colaborar con cualquier práctica que atente contra la vida humana. Los participantes en la celebración del Día Internacional de la Vida 2012 nos comprometemos a trabajar activamente por la defensa de la vida y de la familia en todas las esferas y ámbitos de la vida social y pedimos a los gobernantes que sean coherentes con este clamor social en defensa de la vida. Quedamos pues formalmente comprometidos con la vida. ¡Viva la vida! 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 Y con este grito, con este grito decía la vida, llegamos como os decía antes, cuando empezábamos la gala, os decía que había un gran amigo, Manuel Morales, realizador de televisión, que había preparado dos vídeos para nosotros. Hemos visto antes la primera parte y vamos a ver ahora la segunda. Y esa es la vida. La vida es una construcción de instantes grandiosos. Y si ahora estuviera pensando en lo que voy a hacer luego o recordando lo que hice ayer, me estoy perdiendo el paréntesis de la hora. Y yo creo que la vida es... vive este segundo lo más intensamente y con la más fuerza posible. Yo creo que la vida es algo maravilloso. Te pase lo que te pase y estés como estés, creo que la vida te da la oportunidad de eso, de mejorar, de aprender, de decir a la gente que quieres, que la quieres, de abrazar a los tuyos, de amar. Para mí la vida es una oportunidad. Mientras hay vida y oportunidad, es una oportunidad de ser feliz y hacer feliz a los que te rodean. Si no tenés vida, no tenés oportunidad para hacer lo que es el gran regalo que nos dan, ¿no? Bueno, por eso que es una vida, cada vida es fundamental, porque es que es verdad, es una oportunidad que le estamos dando de tomar la felicidad aquí. Creo que el cielo, estamos llamados a construir el cielo, la primera tierra, nada en otro sitio. Seguimos viendo la imagen de un niño que ha recortado un papel y ahora lo está doblando. Y otro testimonio. Y ver que sigues vivo, que puedes abrazar, que puedes ayudar a cualquier persona que está jugando. La vida es el don tan maravilloso que he podido tener en mi vientre y que ahora lo veo crecer. La vida es lo único que merece la pena. Ya lo vemos como el niño recorta el papel. Otro testimonio. María, psicóloga, madre de cuatro hijos, uno de ellos comparase mis cerebros. Y la vida, la vida creo que es amor. A mí es lo que me han dado ellos y yo es lo que intento darle a ellos. Veamos a esa madre que se emocionaba al hablar de sus hijos y el vídeo termina con el niño que construyó un avión con el papel que estaba recortando. Es espectacular el vídeo, ¿a que sí? Pues démosle un fuerte aplauso a Manuel Morales, realizador, que se lo agradecemos de todo corazón. Y mientras veíais el vídeo, Alejandra y yo les hemos dicho, pasad, pasad. Ella es la famosa María, que es la que más grita de todas las que estaban aquí, que la encontré anoche en el restaurante. Y resulta que tiene, ¿cuántos hermanos? Somos ocho. Ocho. Ella es Margarita, que tienes cuántos años? Once. Once. Y Gonzalo, ocho. Y Gonzalo, ocho. Ayer no dijisteis, ¿eh? No dijiste que erais todos los que sois. No me lo preguntaste. No me lo pregunté. Estas cosas pasan. ¿Qué pensaste ayer? No se lo creían, ¿eh? Al principio. Dijimos, oye, que es que somos los que estamos organizando la gala. Pero no, ¿qué pasó? No lo creísteis. Estábamos cenando como 15 amigas y había dos chicos en la mesa del lado que nos sonaban. Nos sonaban. Esto salió en la tele alguna vez o algo. Y al final salió el tema de, oye, ¿qué hacéis mañana? Y dijimos, tenemos un concierto pro vida. Y uno de los dos dijo, yo lo he organizado y el otro, yo lo presento. ¿Y era verdad o no era verdad? Era verdad. Lo buscamos en Google para comprobarlo, pero era verdad. Y ya que estás aquí, ¿qué le dirías a toda la gente que nos ve en la Puerta del Sol y en sus casas de por qué hay que decir sí a la vida? Yo animaría a todo el mundo a no tener miedo, a defender la vida allá donde estemos, porque a veces en determinados ambientes te tachan de retro o, bueno, de cosas peores. Y animaría a defender la vida porque es muy gratificante. Nosotros somos ocho hermanos y mis padres empezaban a tener hijos nada más casarse cuando no tenían mucho dinero. Y mucha gente es un tema que le impide tener hijos, el dinero. Y al final Dios te da hijos, pero vienen con un pan debajo del brazo. Es verdad. Y es una gratificación y es maravilloso tener muchos hermanos, crecer una familia tan grande y animo a todo el mundo a que esté a ello. A mí me gustaría tener muchos hijos, a ver si mi novio quiere. Pues muchísimas gracias María, gracias Margarita, gracias Gonzalo. Y hasta pronto. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. No, no, llévate, llévate el micro. Gracias María. Bueno, todo lo bueno se acaba. Y hemos llegado al final, Alejandra. Qué pena. Yo me quedaría mucho más rato porque la verdad que creo que es preciosa. Además con este último testimonio improvisado de María, nos quedamos con esa vitalidad, con la juventud, con los niños, con las ganas de vivir. Con lo que ha dicho ella, lo que ha vivido es maravilloso, tener una familia grande que te apoya, que te acompaña y yo creo que eso no tiene precio. Así que sí a la vida. Y, sí, sí, podéis aplaudir. Es que claro, voy a hablar y entonces la gente hace, no, no pasa nada. Los aplausos nunca se paran. Yo quiero agradecer muy especialmente a Alejandra. Ella va a salir casi, casi corriendo otra vez al tren, ¿no? Sí, sí, al tren corriendo y eso, llegaré al final de las cenas, la verdad. No voy a llegar a darles de cenar, o sea que ya sabes, Juanma, ponte a hacer salchichas o algo así fácil. Pero la invitamos a que esté aquí otra vez el año que viene con nosotros. Sí, sí, sí. Encantada. Pues estará, yo deciros de todo corazón, que ha sido un placer, ha sido un honor como siempre. Muchas gracias a todos los espectadores que nos habéis visto en 13 Televisión, en Intereconomía, en el resto de medios, a las radios. A Radio María tengo ahí, tengo ahí al padre Murilla, es decir, al padre, perdón, Murilla, que le he visto cantando, que le han hecho fotos, que estaba cantando Nena de Aconte. Y grabando, y grabando. Y grabando y haciendo así con el brazo. Espectacular ha sido. Deciros que todos tenemos una cita con la vida y que ojalá, ojalá algún día este acto solamente sea una fiesta y no haya que reivindicar nada, sino solamente celebrar. Celebrar. Hasta entonces, hasta ese momento, vamos a cerrar este acto otra vez con nuestro maravilloso grupo. Beat Beat Yeah. Beat Beat Yeah, deciros, ya que han venido aquí igual que el resto, gratis, que quien quiera seguir disfrutando con su música, lo podrá hacer, porque estarán en Madrid en el teatro Arteria Coliseum, con el musical Beatles, la leyenda. El único musical en el continente que relata la vida y la música de los Beatles en riguroso directo. Os queremos, os dejamos con ellos. Sí a la vida, hasta el año que viene. Gracias. Pues vamos a terminar con la fiesta que estamos llevando en directo desde la Puerta del Sol, cuando son las 18 y 48 minutos. Vamos a acompañarles durante 10 minutos más, desde aquí hasta las 7, que terminamos esta conexión, pero con música. De nuevo están aquí los Beatles, Paloma. Vamos a disfrutar también de esta música. Nos han pillado en la fiesta, Paloma, nos han pillado, pero esta es la fiesta de la vida y Radio María no podía faltar. Escuchamos, vamos a ver cuál es la última canción que nos deleita este grupo, que nos traslada a aquel que tanto también nos recordaba de los Beatles. ¡Gracias! 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 Lady B.B. Con esta canción termina esta gala, sea la vida, día internacional de la vida. Va a haber regalo, va a haber regalo, Paloma. ¡Gracias! Un regalito. Seguro que la conocemos también. Esta, seguro que la conocemos. todas las canciones pues bueno son recuerdos antes hemos podido saludar al jesús lópez mesas estaba aquí hace un momentito también se acerca otra conocida también si te parece con esta música de fondo vamos a dar paso también a nuestra compañera yolanda gómez la responsable de los informativos de radio maría que ha ido conectando desde los estudios centrales con distintos lugares y vamos a hacer nuestra última conexión de esta jornada rovida adelante yolanda muy bien esteban hemos estado pasando una jornada maravillosa en la concentración y que ha tenido lugar en la puerta del sol que ya está finalizando una concentración por la vida aquí en madrid pero en muchas otras ciudades de toda españa ante del lugar esa concentración por la vida unas ciudades por la mañana otras se están realizando ahora a lo largo de la tarde radio maría la fuerza de la esperanza